están a tiempo aquí, ¿verdad? Quiero darles la bienvenida de parte de TEDIC a este primer Bootcamp de Periodismo, Privacidad y Derechos Digitales a nivel América Latina. Para nosotros es realmente un gustazo, ¿verdad? Vamos a contarles de TEDIC en un ratito, pero siempre un poco en la génesis de nuestra organización y en la manera en la cual trabajamos. Siempre apuntamos un poco a la articulación regional, apuntamos a la colaboración a nivel regional para mayor impacto. Entonces, realmente tener este espacio un poco de discusión y de encuentro colectivo con ustedes, ¿verdad? Y particularmente porque consideramos que los periodistas son un factor clave para el fortalecimiento democrático en nuestro contexto latinoamericano. Así que realmente estamos súper contentos de poder hacer esta edición a escala latinoamericana. Tenemos ya bastante experiencia en realizar este tipo de formatos a nivel Paraguay o en colaboración con otras organizaciones. Pero bueno, estamos muy contentos de este nuevo formato y este nuevo tamaño de Bootcamp que estamos iniciando el día de hoy, ¿verdad? De más agradecerles otra vez a todos, ¿verdad? Les quiero compartir un poco el esquema del día de hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a tener un primer momento de presentación de TEDIC, de presentación de las personas que vamos a estar principalmente hablando el día de hoy, de la presentación del Bootcamp como tal, qué es un Bootcamp y por qué creemos que es importante, ¿verdad? Realizar este tipo de acciones y este tipo de actividades. Y también queremos escucharles a ustedes, ¿verdad? O sea, tipo, nosotros ya tenemos, ya hemos visto todos los perfiles súper impresionantes a través de las aplicaciones que hicieron. Pero bueno, en este desafío de la virtualidad, que a la par también es muy lindo o nos da oportunidades como estas de poder hacer una capacitación a esta escala con tantos países involucrados. Entonces, queremos usar un poco esa parte linda que nos da la tecnología para escucharles un poco a ustedes y conocerles un poco mejor y que sea un poco más interactivo también el intercambio de aquí a los próximos días que vamos a estar juntes y después empezar propiamente la clase de día uno, ¿verdad? Y el primer tema que vamos a tratar el día de hoy. Hoy la clase va a ser un poco más corta en el sentido de que estamos usando todo un primer momento para romper el hielo, como le dicen. Y posteriormente, bueno, las próximas clases sí ya van a ser intensivas en términos de la totalidad del tiempo que habíamos dispuesto a la hora de hacer la convocatoria y que, bueno, todos ustedes ya saben, ¿verdad? Entonces, bueno, TEDIC es una organización de la sociedad civil en Paraguay, ¿verdad? Que básicamente, más allá del texto que está ahí para que ustedes lo miren, es una organización que lo que busca o lo que analiza es el impacto de la tecnología en la vida de las personas con una mirada particular o una atención particular al cumplimiento de los derechos humanos en el entorno digital y en el entorno en línea y también con una mirada interseccional de género, ¿verdad? O sea, para nosotros es muy importante este doble enfoque que realmente no lo concebimos separado y básicamente condiciona y, digamos, moldea la manera en la cual existimos como organización y particularmente define las acciones que hacemos tanto a nivel Paraguay como también a nivel Latinoamérica a través de distintas colaboraciones con otras organizaciones a nivel regional, ¿verdad? Entonces, hacemos investigaciones, hacemos acciones de activismo digital y físico también previo a la pandemia, ¿verdad? Nos gusta siempre encontrarnos con redes en espacios públicos, intercambiar y ponernos a disposición, eso ya más a nivel Paraguay, obviamente, por la locación física que tenemos. Hacemos también acciones de incidencia con el Estado, consideramos el Estado un actor importante al que hay que incluirlo en el sentido de tratar de trabajar y tratar de que adopte las mejores prácticas para que todas las personas puedan tener un libre y pleno ejercicio de los derechos humanos en Internet, ¿verdad? Entonces, también somos una organización que promueve y difunde el uso de software libre, somos una organización que estamos basadas plenamente en herramientas de software libre en el funcionamiento dentro de la organización. Aquí mismo estamos aprovechando las bondades del software libre a través de una plataforma súper interactiva que cumple con una serie de principios que hacen y que la clasifican entonces como una herramienta de software libre, de libre acceso para todas las personas que quieran usarla bajo determinadas condiciones, claro, ¿verdad? Entonces, esa es un poco así en líneas muy generales, TEDIC como organización, ¿verdad? También un poco importante destacar de que si bien tenemos muchas comunidades con las cuales trabajamos, ¿verdad? Tenemos un particular foco hacia comunidades LGBT, hacia grupos de mujeres y también a periodistas como un grupo específico con el cual nos interesa intercambiar conocimiento, con el cual nos interesa establecer redes y fortalecer las redes que ya existen para así cada vez más generar este ecosistema que permite este intercambio de información y que finalmente lo que apunta es a que podamos cubrir de manera más responsable emprendimientos digitales o situaciones que tienen algún componente tecnológico a través de distintas herramientas y distintas maneras de analizar ciertas cuestiones con perspectiva de derechos humanos y género en su intersección con tecnología. Entonces, yo me llamo Eduardo Carrillo, un poco ahí ven mi background, ¿verdad? Soy de educación relacionista internacional y estoy como codirector de la organización TEDIC. Ya hace bastante, estoy desde 2017 en la organización y, bueno, fui acompañando siempre a la organización y siempre tratando de aportar lo mío para que la organización crezca y dejamos estas redes que estoy mencionando o que mencionaste un ratito, ¿verdad? También aquí está Mari Carmen, mi colega y codirectora también. Yo no sé, Mari, te quiero dar un segundito para que digas hola o no sé si querés aprovechar después tu presentación propiamente hecha para presentarte mejor. Pero bueno, ambos estamos como codirectores de la organización TEDIC. Hola a todos. Hola a todes. Hola, Mari. Somos un grupo de seis, siete personas, perdón, que estamos trabajando todas en Paraguay, ¿verdad? Haciendo funcionar la organización, ¿verdad? Y ya a Mari le van a escuchar en un rato porque ella es la encargada de la clase 1 propiamente más allá de este proceso previo más de interacción y de rompimiento del hielo, ¿verdad? Entonces, yendo a lo concreto, ¿qué es lo que es un bootcamp, verdad? Disculpen el coloquialismo paraguayo, ¿verdad? Entonces, el bootcamp es un proceso intensivo de formación. Tradicionalmente lo hicimos siempre presencial, ¿verdad? Y bueno, ya a partir del año pasado, con el contexto pandemia, tuvimos que emigrar a este formato digital y por suerte creo o creemos realmente que estamos cumpliendo con el mismo rigor y el mismo nivel de calidad a la hora de vertir información y compartir información con distintos grupos, ¿verdad? Siempre el bootcamp fue pensado desde una mirada regional en el sentido de incorporar los saberes, incorporar las prácticas y los conocimientos de aliados y aliadas y aliades de TEDIC a nivel regional y a nivel global también, para que fueran justamente un espacio de confluencia de conocimientos actualizados, porque, bueno, sabemos que la tecnología en particular evoluciona día a día, hora a hora, incluso podríamos decir, así que siempre necesitamos esa, digamos, complementación de saberes, ¿verdad? Nunca puede haber una persona que sepa absolutamente todo y aborde de una manera completa la complejidad de las tecnologías. Entonces, siempre nos recostamos, no solamente en nuestra experticia empírica y también a través de investigaciones, sino también a través de la colaboración con distintos panelistas de la región, ¿verdad? Y este bootcamp, o sea, el formato de bootcamp que nosotros estamos desarrollando ya hace un tiempo, busca ser no solamente un espacio de formación, ¿verdad? Que, bueno, siempre es de dos direcciones, sino también un espacio de co-creación, ¿verdad? Yo creo que ahí en particular es el valor agregado que tienen los bootcamps a la hora de poner en la práctica el conocimiento que uno adquiera a través de los ciclos intensivos y hacer algo práctico, ¿verdad? En este caso estamos hablando de piezas periodísticas de alto impacto por el grupo que son ustedes, ¿verdad? Que todos son periodistas con trayectorias súper interesantes y súper impresionantes y que creemos que justamente son actores claves para que, a partir de un entendimiento, y que estoy seguro que muchos de ustedes ya tienen un entendimiento bastante importante sobre el impacto de la tecnología en la vida de las personas, por lo menos eso es algo que ya estuvimos entendiendo de sus aplicaciones y de sus declaraciones, pero creemos realmente que necesitamos sostener espacios que nos unan específicamente para hablar sobre el impacto de la tecnología en la vida de las personas y en la sociedad en general para que se puedan generar este tipo de insumos de alto impacto para que las personas que no necesariamente están en su día a día complejizando y están más bien viviendo solamente los efectos de la implementación de la tecnología en la vida de las personas o en sus vidas, se puedan un poco despertar, se puedan un poco sentir llamadas a este diálogo más amplio, ¿verdad? sobre los cambios que nuestras sociedades están viviendo actualmente en este siglo, ¿verdad? y que están definitivamente determinadas por la informatización de procesos en distintos niveles, en distintas claves y en distintos momentos, ¿verdad? Entonces, un poco entendemos también desde TEDIC de que para generar estas piezas de alto impacto, periodísticas específicamente y al no ser nosotros un medio propiamente dicho, ¿verdad? somos una organización de la sociedad civil que, si bien a través de su activismo y si bien a través de sus campañas a veces cumplimos un poco un rol también importante de comunicación, pero bueno, no somos un medio periodístico consideramos de que, bueno, en ese recostarse de saberes y en esa complementación de conocimientos es interesante generar alianzas entre organizaciones similares, ¿verdad? entre organizaciones que se pueden complementar para generar estos artículos periodísticos, ¿verdad? o estas piezas comunicacionales de alto impacto, ¿verdad? y en esta ocasión, en el marco de este bootcamp regional estamos haciendo una alianza con dos medios, ¿verdad? que tienen un interesante alcance regional también entonces el Surtidor, que es una organización, un medio digital paraguayo independiente ¿verdad? que somos ya amigues de hace bastante tiempo con TEDIC, ¿verdad? incluso compartimos el mismo espacio físico más allá de que ahora es pandemia, ¿verdad? y que, bueno, han sido y son y nos complementamos mucho en saberes y en la manera de potenciar nuestros mensajes, ¿verdad? entonces creímos que era una interesante oportunidad de incluirles a ellos en el proceso, ¿verdad? por todo el proceso que ellos tienen a través tienen también a través de otras experiencias similares de ciclos de capacitación intensiva para periodistas si bien en otros formatos y con otros contenidos entonces creímos que era un interesante momento para para complementarnos en este bootcamp regional y de América Latina y por otro lado estamos estrenando una alianza con el medio digital Vice en Latinoamérica ¿verdad? que son un medio ya bastante conocido a nivel internacional ya realmente, ¿verdad? tanto en su filial en Estados Unidos como también en sus distintos capítulos en distintas regiones y creemos realmente que el interés que ellos tienen en cuestiones de tecnología y el abordaje creativo, ¿verdad? que hacen sobre los distintos temas que deciden desarrollar y deciden publicar en sus medios hacen de que sean un actor súper interesante para que justamente podamos hablar de derechos digitales, de derechos humanos en Internet desde formatos creativos, desde voces frescas, ¿verdad? que son ustedes realmente y que creemos, ¿verdad? que pueden ser bastante potenciadas a través de un bootcamp y específicamente que tengan alianzas con medios de este tamaño y de este tipo de formato, ¿verdad? Un poco lo que se viene, ¿verdad? solamente para que miren, ¿verdad? Tenemos siete vías intensivos de capacitación específicamente en temas de tecnología, ¿verdad? Internet, derechos humanos y su impacto en la sociedad, ¿verdad? La clase de hoy, ¿verdad? que ya la había puesto al comienzo, ¿verdad? Vamos a ver un poco la arquitectura de Internet no solo la física, sino también toda la arquitectura institucional de alguna manera, ¿verdad? Entender que Internet no es una cosa etérea que está flotando sino que se gobierna, tiene muchos papeles, tiene muchos cables y muchas otras particularidades que Mari Carmen les va a estar contando ahí por detrás, muchos intereses políticos también y así por adelante Y bueno, los otros días están diseñados o sea, diseñamos este bootcamp de una manera de que cada clase vaya alimentando y que entonces sea cada vez más fácil entender las cuestiones y los temas que estamos hablando en cada clase Ahí hay un pequeño error, tendría que decir parte 2 el día 3 También contarles, ¿verdad? de que todas estas clases así como ustedes son un grupo súper diverso realmente, ¿verdad? de muchísimos países los distintos panelistas que vamos a tener en todos estos días son de distintos países de Latinoamérica son de distintas organizaciones de la sociedad civil y que realmente creemos de que es súper importante para que haya esa confluencia y porque también todos los contextos son distintos entonces en este intercambio de experiencias y de saberes la cuestión contextual tiene un factor muy importante y hay ejemplos de distintas latitudes que solamente las personas que están en terreno conocen a profundidad y conocen en detalle entonces nos parecía por eso también siempre súper importante de que así como apuntamos a un grupo tan diverso como el de ustedes en nacionalidades y en experiencias también así son las particularidades de los distintos panelistas que van a estar en los distintos días haciendo las clases, ¿verdad? Y eso sí nos está acá, ¿verdad? Pero tendríamos dos días más que son específicamente para empezar a diseñar y empezar a pensar desde la experiencia de los medios que les estaba mencionando, Vice y El Sultidor sobre maneras interesantes y metodologías a la hora de escribir artículos y de pensar y de conceptualizar noticias desde formatos innovadores, ¿verdad? Entonces un poco son en total nueve días intensos que están divididos no son todos de seguido, ¿verdad? Pero que creemos también que era lo más importante o sea, tomamos un poco esta decisión de condensación porque bueno, el año también se está terminando entonces queremos justamente este proceso de formación que después alimente las tutorías con los medios para que podamos hacer los artículos que son las cuestiones más interesantes que yo creo va a explotar realmente en términos de cómo vamos a encontrar maneras creativas de abordar esto y que posteriormente sean publicadas antes de que termine el año, ¿verdad? Y eso podemos hablar en mayor detalle después en otra de las clases o más adelante le vamos a estar contando sobre los temas que estamos pensando cubrir. Y ahora les toca a ustedes queremos conocerles queremos ponerles caras a las aplicaciones un poco entonces yo voy a, si les parece leer una listita que tengo acá hola Mari voy a leer un poco una listita que tengo acá y me encantaría si en dos minutitos me pueden, o sea, no hace falta que llenen los dos minutos pero si me pueden dar una pequeña Que prendan las cámaras, Edu que prendan las cámaras sería re bueno verle a todo eso Exacto, exacto también eso iba a decir o sea, queremos también que las cámaras estén prendidas para que podamos verles más allá de las cuestiones de internet podemos ir después calibrando eso pero sí queremos verles, ¿verdad? Entonces, pueden ir prendiendo también la cámara en la medida que voy llamando los nombres el primer nombre que veo acá es Mijail Miranda ¿Aló? ¿Se me da hoy? Sí, perfecto Te escuchamos pero no te vemos A ver Estoy configurando, disculpen Ahora creo que ¿Es el tercer botón? Sí, ya está creo Perfecto Había algo con mi navegador que no me dejaba habilitarlo pero ahora sí Hola a todos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy feliz de formar parte de este Bootcamp Soy Mijail Miranda trabajo como periodista soy editor de la revista boliviana Muy Guaso y nada desde siempre he tenido mucho interés en los derechos digitales en el aprovechamiento de las tecnologías para mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones y creo que es más importante que nunca adquirir estos conocimientos ¿No? Así que muy feliz de participar Muchísimas gracias Mijail ¿Vos estás en Bolivia actualmente? ¿En qué ciudad? Sí, estoy en Cochabamba ahora pero justo estoy en estos días trasladándome a otra ciudad más chiquita que se llama Oruro que está en el altiplano a 3.700, 3.600 metros sobre el nivel del mar Sí, vos sabés que tengo una fascinación por tu país solamente tuve el honor de conocer La Paz y casi me morí me faltaba el aire así que te admiro muchísimo por eso Pero nada un gustazo que estés representando un poco a ese hermoso país Mil, mil gracias Somos Nosotros estamos a 100 metros de nivel del mar Muy aburrido Mijail a diferencia de estar ahí arriba Sí, estoy subiendo unos mil metros más ahora en la ciudad donde estoy son unos 2.400 más o menos Creo que Potosí es más alto ¿No? ¿Cuál es la ciudad más alta? Sí Están casi en lo mismo Potosí, Oruro y El Alto que están entre los 3.700 a los 3.800 Qué loco Una locura Bueno, el siguiente nombre que estoy viendo aquí es Bueno, muchísimas gracias Mijail realmente Seguro vamos a estar escuchando mucho más Bruno Shelsa o Selsa No sé cómo se pronuncia Hola, ¿cómo andan? Bruno Selsa Yo le pronuncio Selsa en realidad es Shelsa pero es Uruguay le pronunciamos Selsa y listo no pasa nada Bueno, yo soy periodista de La Diaria de acá de Montevideo, Uruguay periodista del 2014 antes trabajé en Enderio El País también de Uruguay estuve un tiempo en AFP en el área de fact-checking de AFP hasta el año pasado y desde este año estoy en La Diaria además en paralelo a eso estoy trabajando en una productora de podcast uruguaya que se llama Wicast que está desde desde 2018 y bueno y respecto al al bootcamp siempre es un tema que me ha interesado siempre es un tema en el que en el que me ha gustado estar metido muchos de las muchos de los trabajos periodísticos que he hecho desde que prácticamente desde que empecé en el periodismo han estado relacionados con los temas sobre seguridad sobre vigilancia sobre el comportamiento de las redes sociales y bueno y básicamente eso y en Uruguay una cosa que pasa justamente es que no hay como mucha preparación incluso en el campo periodístico relacionado a ese tema no hay mucha gente que esté metida en el tema es muy difícil ir a distintas incluso en las facultades que hay en las universidades que hay en Uruguay tampoco es es algo donde se haya mucho se haga mucho hincapié en el tema entonces hay muchas veces que para capacitarte o para prepararte sobre esos temas tenés que mirar para afuera y bueno salió surgió esta posibilidad y me postulé enseguida Excelente muchísimas gracias realmente estamos súper contentes de tener también representantes de Uruguay y súper impresionante realmente tu trayectoria en distintos medios y también a través de cuestiones como más creativas como podcast por ejemplo que si bien tienen también toda una expertise que hay que tener requieren también ese talento de alguna manera ¿verdad? le veo ahora a Ivana hola 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 ¿qué tal? bueno un gusto conocerles y participar de este encuentro yo soy de Rosario Argentina bueno soy comunicadora social y trabajo como periodista más que nada freelance en distintos medios hice radio hice televisión en algún momento hace un año que escribo un newsletter que se llama siempre Cyborg nunca adiosa donde intento abordar desde una perspectiva de género tecnologías cultura digital y feminismos la verdad que es un tema que me fascina siempre como que estuve muy involucrada en lo digital de hecho yo me especialicé en comunicación digital es como que desde que arranqué la carrera siempre me fascinó empezar a trabajar en plataformas digitales porque entendía que ahí era un soporte que me permitía como justamente lo multimedia poder explorar e investigar distintos distintas materialidades así que bueno también estoy en el equipo de comunicación de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de Rosario de la ciudad donde vivo y bueno estoy la verdad muy contenta de poder participar fue una gran alegría recibir el correo ayer el miércoles así que bueno esperemos pasarla bien por sobre todas las cosas ese es el espíritu totalmente más allá de que sea un espacio verdad de casi como que académico la idea es de que nos podamos divertir lo más posible muchísimas gracias Ivana el siguiente nombre que veo es Julio Londoño hola que tal yo soy Julio Londoño en Medellín Colombia periodista egresado de la Universidad de Antioquia digamos que escrito sobre todo para Vice durante casi sus siete años en el episodio pues acá Colombia pero también escrito pues en distintas plataformas medios también como muy involucrado con temas LGBT género y sexualidades acá en la ciudad de Medellín pues he acompañado algunos procesos de base comunitaria como la red popular trans y y la mesa diversa de la comuna 8 que es digamos como el primer sujeto de reparación colectiva en el marco del conflicto armado acá en Colombia y pues nada digamos que un mundo está pues digamos en este encuentro porque si bien digamos la tecnología no ha sido un tema que ha abordado centralmente pues siempre se lo está encontrando uno ahí como permeando pues el resto de problemáticas sociales y mucho más aún después de la pandemia acá es súper evidente digamos con la creación de de datos y aplicaciones y demás que parecieran resolver ciertos problemas pero en realidad enredan un poco más el tema digamos como de acceso a temas de derechos humanos que ha sido como más mi interés y como muy expectante acá al espacio y agradeciendo pues como el poder estar acá participando muchísimas gracias Julio realmente también súper impresionante toda esa trayectoria y ese activismo que nos estás mencionando y seguro que vamos a tener oportunidades también de que vayas contando un poco más de esa experiencia en la medida que vamos avanzando en las distintas clases y también porque es súper interesante siempre conectar ciertas cuestiones o ciertos impactos de repente que algunas plataformas tienen específicamente en este tipo de comunidades la comunidad LGBT que no necesariamente es pensada desde el diseño o desde el tipo de problemas que pueden presentarse para esta comunidad vamos con Lisambra ¿Nos escuchás Lisambra? Ahí ¿Estás sin micrófono? Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá estamos en la oficina todavía tuve un problemita con mi cámara y mi micrófono pero ya creo que se alicionamos Bueno un gusto un gusto conocerles a todos yo soy una periodista cubana egresada de la Universidad de La Habana en el 2018 hace tres años estoy viviendo en Paraguay y bueno arranqué escribiendo para cinco días un periódico económico y de negocios es muy interesante la experiencia que tuve y hace tres años nació El Independiente un diario que llegó para complementar todo eso que iba faltando un poco a cinco días un diario de denuncias sociales un diario donde se habla de política abiertamente donde se habla de sexualidad abiertamente sin tabúes y bueno después de un tiempito de estar escribiendo estos temas hablando de salud de educación corrupción tema indígena todo lo que le preocupa a la sociedad paraguaya actualmente el diario se convirtió en un diario de denuncia social un diario donde nuestras tapas estaban en cada una de las manifestaciones que hubo en Paraguay durante el tema de la pandemia y todos los problemas que involucraron a los políticos y demás nuestro diario se convirtió digamos en la voz de esas personas que no podían hablar por ellas y bueno después de un tiempito estar escribiendo ahora soy subeditora general del diario y bueno tengo un equipo de periodistas a los que estoy liderando con muchísima garra y con muchísimo orgullo para que el independiente siga haciendo el diario de denuncia social que es hoy y bueno en este bootcamp estoy súper expectante de aprender muchísimo y muy contenta de conocerlos a todos un gustazo conocerte a vos también Lisandra verdad súper interesante así que seguro vamos a estar escuchándote mucho más todavía en estos próximos días y también en el proceso del artículo de los artículos bueno seguimos con Margaret Buenas tardes a todos yo no voy a prender la cámara porque es que creo que la conexión está como medio inestable acá y bueno soy Margaret López yo vivo acá en Carles Venezuela estamos como a 900 metros del nivel del mar y que más o menos para que se hagan una idea del clima que la gente se llama la primavera así que no no ni de los fríos ni de esos días y bueno en cuanto a mi trayectoria trabajo para un grupo que es y también colaboro medio venezolana Efecto Cocu y básicamente he trabajado mi carrera para la última y empecé a curar con en la Venezuela donde desaparecieron muchos de esos medios impresos y este tema creo tan importante que de o sea que yo te estoy escuchando super mal Margaret hola hola si es que la la con en si me ahora ahora ¿puedes probar ahora? ahora le escuchamos sí un poco entrecortados pero está sí sí bueno nada le daba que que mi vinculación con el tema del y los derechos tales a través de una experiencia con un hackathon de la gente de chicas poderosas el capítulo en Venezuela hicimos una propuesta para mostrar la potencia que tenía el voto digital y cómo vinculaba a través de las distintas regiones de Venezuela y ahí empezó una preocupación sobre qué pasaban los datos personales y luego en distintos eventos que existen en el primer internet que fue en 2010 que fue esencial y aprendí una frase muy interesante que en el mundo digital los datos eran el gran oro y surgió una preocupación sobre lo poco que ese tema es cierto dentro de los de comunicación y que para entenderlo y para abrir es muy importante como primero vamos a hacer y la educación y nada que por una experiencia muy muy bien la hola creo que te perdimos otra vez margaret podemos probar otra vez en un ratito te parece pero si logré agarrar algunas cuestiones que me interesan nos encantaría que después nos cuentes más un poco sobre el tema de voto digital verdad es un tema que voto electrónico en general verdad es algo que estamos siguiendo hace bastante tiempo en TEDIC así que me encantaría que después nos cuentes un poco más de eso también lo lindo también es que estuvo participando en berlín de las reuniones globales de IGF que eso obviamente vamos a estar compartiendo también con todos con relación de cuál es la importancia de esos foros y dónde se discuten y cuán importante también es el rol y la participación de los periodistas en ese espacio así que ojalá que margar nos pueda contar antetiempo y que puede ser un interesante también espacio para otras personas que participan y quieran profundizar esto otro tema que creo que es muy interesante que es capitalismo de vigilancia big data que son todos los datos el nuevo oro combustible del momento entonces también creo que es un espacio donde vamos a estar compartiendo también la experiencia de América Latina con relación a esa discusión en la parte de derechos humanos en general que van a ser los próximos días si yo creo que en internet entonces lo que no estaba andando bien porque no escuché yo esa parte de Berlín por ejemplo bueno muchísimas gracias Mari por eso seguimos entonces con Nadia Gómez hola que tal yo soy Nadia soy de Paraguay también así como Edu Mari y Lissandra yo soy periodista y soy fotógrafa también perdón esa es mi gata por ahí se la escuchan también hago fotorreportajes de vez en cuando un formato que me gusta mucho yo más que nada en lo que se trata de mi trabajo trato temas cuestiones así sociales y culturales entonces me pareció súper importante poder agregar esta capa que me falta también de formación sobre tecnología y la intersección con políticas públicas y derechos humanos así como Bruno estaba comentando también acá como que no hay mucha bueno esta es una excepción verdad como que no hay mucha formación en las universidades al respecto como tratar estos temas desde el periodismo entonces desde hace un tiempo también que estoy buscando oportunidades de formación en el exterior y bueno esta es una una sorpresa súper genial que te dedica hace tiempo que está haciendo este tipo de acercamiento y talleres y capacitaciones para gente como nosotres que podemos indagar y tipo bajarle un poco más a tierra a una audiencia un poco más amplia verdad y eso súper feliz de estar acá de aprender de los panelistas y también de todos ustedes muchísimas gracias Nadia realmente tenemos siempre el honor de encontrarte en distintos espacios y toda tu experticia en todos estos formatos interesantes de narrar historias va a ser súper útil a la hora de empezar a conceptualizar un poco la parte más práctica de este bootcamp seguimos con Nadia Rodríguez que fue la primera que llegó fue la más puntual de todas es que no es puntualidad es ansiedad bueno hola a todos yo soy Nadia Rodríguez soy reportera en Ciudad de México principalmente me he enfocado en trabajar temas de género seguridad y crimen organizado también he tocado el tema de tecnología sobre todo en lo que tiene que ver con el trabajo sexual en época digital como las plataformas son Nissan Take Me A Coffee y estas otras plataformas donde las personas trabajadoras sexuales buscan evitar el riesgo no solo por pandemia sino por la violencia contra las mujeres y las personas de la disidencia sexual han buscado en espacios digitales esta forma de ejercicio de trabajo sexual también he escrito algunas cosas sobre el derecho a la piratería y como es muy punk robar PDFs también he escrito sobre el derecho a lo legítimo de las personas a reparar nuestros propios aparatos tecnológicos sin depender de las grandes corporaciones para arreglar lo que no está roto o lo que aún puede ser útil para otras personas y en el eje de seguridad me enfoco sobre todo en lo que es la relación México-Estados Unidos sobre todo ahora que México está buscando un nuevo acuerdo que reemplace la gran iniciativa Mérida que fue un fracaso concretamente para el combate del narcotráfico y también cubro las protestas feministas de las disidencias sexuales y de resistencia económica de las disidencias sexuales dentro de Ciudad de México y en algunas otras periferias de la Ciudad de México como es el Estado de México como lo es también Tlaxcala Puebla Aguascalientes y la zona pues del Valle de México y no sé no sé por qué pero sé el dato de que Ciudad de México está a 2.440 metros sobre el nivel del mar entonces no sé si le sirve a alguien eso va a ser parece tenemos que cambiar el título de nuestro bootcamp la competencia de quien está más alto y ahí Paraguay pierde de lejos bueno mira Uruguay también ahí está creo que está a cero está frente al mar no sabía cero 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 ah bueno entonces no somos los más perdedores en altura Nadia tocaste temas súper interesantes todos con un importante o con una importante pata de tecnología verdad desde moderación de contenido a trabajadoras sexuales hasta disidencias sexuales y su derecho a existir en línea el eje de seguridad y crimen y su intersección con tecnología verdad se tiene que usar versus no se tiene que usar a quien afecta a quien no afecta que se use ese tipo de tecnología cuáles son los derechos en riesgo a la hora de implementar ese tipo de sistemas son todas preguntas que estamos planteando desarrollar a fondo en el marco de este bootcamp y realmente creo que van a ser un mega valor agregado está buenísimo porque justamente ahora en México se discute algo llamado padrón de telefonía única con el que la Fiscalía Mexicana busca retener los datos biométricos sea lo que sea que se entienda en el gobierno por datos biométricos para perseguir al crimen organizado entonces pues es como un gran panóptico supongo que es la fantasía de Pico pero es buenísimo creo que México no solo en el marco de telecomunicación y otros aspectos en la seguridad tiene mucha gama que desafortunadamente también hay grupos muy hegemónicos dentro de los grandes diarios nacionales que no han podido posicionar esa agenda es un tema claro es el discurso tecnopolítico pero también Nadia sabemos de que justamente la experiencia tanto de México como al igual Colombia en América Latina son las que lideran también las famosas campañas de cibercrimen ciberseguridad y son las que lideran esa tendencia de adquisiciones de software de vigilancia y a qué precio sabemos que en los casos de Pegasus de nuevo México estaba liderando por la cantidad de adquisiciones a gran escala imagínate nosotros una escala muy pequeña Paraguay somos 7 millones de habitantes a diferencia de otros países creo que estamos acá uno de los más chiquititos pero que también esa tendencia lo vamos a ver que gracias a los expositores regionales vamos a ver esa tendencia que tiene México que la mayoría de las veces es la escala es mucho mayor como la de Brasil pero también son las que tienen las primeras experiencias de implementación de este tipo de tecnología obviamente apañado con corrupción sobre compras de precios etcétera pero sí estamos al tanto porque sabemos que R3D que es nuestra coparte nuestros compañeros también de al sur están siempre publicando este tipo de alertas y preocupaciones bien muchísimas gracias para seguirnos un poco en el tiempito de verdad y darle a Marí tiempo que pueda hablar bien en su clase nos quedan dos personas Rosa Chávez y hola no sé si me oyen hola a todas todos cómo están mi nombre es Rosa Rosa Chávez yo soy creo que no se me ve muy bien bueno ya se te ve súper bien se te ve súper bien vemos tu planta gracias sí ahí está mi plantita bueno yo soy peruana soy limeña y soy reportera a ver los últimos el último año prácticamente he estado trabajando para un medio peruano digital independiente que se llama Ojo Público no sé si lo conocen pero bueno es este un medio independiente peruano y ahí estoy buscando mis últimos trabajos público tengo un especial que es problemas de género de los humanos y de poblaciones LGTBI y no muchas de los últimos meses han ido enfocados a eso y acá en Perú además porque hay una grave vulneración a estas poblaciones que hace poco participamos en especial trans en población trans en pandemia y todas las vulneraciones a los derechos humanos que habían y en cuanto por ejemplo a lo que compete al bootcamp publicamos hacer de efectividad por ejemplo de las a distancia en un país tan desigual como Perú en el cual hay muchas poblaciones rurales e indígenas que no tienen acceso a internet y por lo tanto la educación a distancia no eran y es casi inviable no ahí estuvimos también conversando con gente de la mía peruana de los andes peruanos que no tienen acceso a facilidades de la educación o el estudio por internet por ahí va un poco como mi experiencia y nada les agradezco mucho por abrirme un espacio aquí y espero aprender acerca de estos asuntos junto con ustedes Muchísimas gracias Rosa sí le conocemos a los amigos de Ojo Público ya hace bastante tiempo coincidimos en bastantes espacios también y foros regionales principalmente abre la TAM y después también otros vinieron a un bootcamp ¿te acordás? Nelly y eso en 2017 en 2017 en el segundo bootcamp que se había hecho ¿verdad? en su momento sí lo hicimos presencial sí fue presencial si bien no tenía un poco Latinoamérica en participantes porque eran todos paraguayos paraguayes y paraguayes sí teníamos muchos panelistas afuera sí 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 y nada tocaste muchos temas interesantes Rosa ahí ¿verdad? o sea resumiendo un poco obviamente claro cómo uno implementa tecnología teniendo en cuenta las distintas diversidades y las distintas particularidades entre regiones como un factor de análisis a la hora de pensar si es que una determinada política educativa o una determinada política va o no a afectar de una manera positiva a esa determinada población nos queda una participante Vanessa y después podemos ya ir cerrando esta primera etapa de el bootcamp en su primera edición ¿te escuchamos Vanessa? bueno buenas tardes creo que me escuchan ¿verdad? sí perfecto no bueno yo soy costarricense solo que ya desde hace tres años que vivo como en en Sudamérica primero estoy viviendo en Brasil ahora hace casi un año estoy viviendo en Chile soy corresponsal para un medio costarricense pero también bueno soy activista LGBTI me me he enfocado principalmente digamos en el área de periodismo con temas justamente de género y de población LGBTI ahí por ejemplo actualmente bueno estoy llevando un diplomado en derechos humanos de la corte interamericana ¿verdad? para periodistas ahí hemos trabajado un poco bueno recientemente con el tema de tecnología vigilancias y demás abordamos un poco ese tema en un seminario de justicia y derechos humanos que se hizo aquí en Chile por el colegio de periodistas y ahí con el tema de violencias de población LGBT juventudes género hace como dos años en 2019 participé en la beca cosecha roja ¿verdad? regional sobre el tema de violencias y bueno ahí también también se trabajó un poco como desarrollar sistemas con una fundación que promueve el patrimonio la conservación del patrimonio en América Latina y entonces ahí tenemos cierta información con la tecnología y ya eso es como principalmente entonces creo que vas a tener mucho que compartir tanto de tus experiencias anteriores como de también el curso actual que estás haciendo en este diplomado bueno muchísimas gracias a todos me encantó escucharles les siento a todos un poquito más cerca ahora les pongo como decía cara a las aplicaciones y nada o sea nada más volver a recalcar sinceramente los felices que estamos desde TEDx en este espacio ¿verdad? en esta generando este espacio y generando esta esta situación o este espacio perdón para intercambiar a este nivel más latinoamericano que es siempre un nivel que nos encanta y que nos interesa potenciar siguiendo un poco la agenda ahora vamos a darle todo el micrófono a la señorita Mari Carmen Sequera así que yo voy a dejar de compartir mi pantalla quiero también antes de continuar hacer reconocimiento a nuestros queridos compañeros Fernanda Lupa y Marcos que también son parte del equipo TEDx y que están haciendo de que todas las cuestiones técnicas estén funcionando por detrás así que muchas gracias a todos por esto por ese apoyo entonces Lupa no sé si me podés ayudar con la presentación así podemos darle a Mari la posibilidad de que ella comparta su pantalla mientras avanzan si me escuchan todavía no tengo el nivel de para poder ahí está bueno mientras no sé si Edu le querés contar un poco más acerca de esta herramienta que capaz que no sea muy familiar para todos y que es toda una experiencia también en toda la política de TEDx de utilizar software libre de tener servidores propios y bueno toda una movida y una política interna para poder bueno seguir ocupando de internet con las con nuestras reglas de alguna manera y de manera un poco más libre y segura te dejo Edu mientras yo estoy configurando mi presentación sí bueno como les decía nosotros en TEDx operamos fuera de las las gafas ¿verdad? los famosos acrónimos de Google Amazon Facebook Apple y Microsoft entonces usamos Linux ¿verdad? y también usamos herramientas de software libre para las distintas actividades que hacemos ay qué bonita de la presentación entonces esta es una que se llama Big Blue Button en realidad que se usa para este tipo de acciones es como una alternativa a Zoom sería así para ponerle un nombre ¿verdad? entonces te da una serie de opciones interactivas te da una serie de opciones para que las clases sean fáciles y sean dinámicas uno puede hacer encuestas puede hacer una serie de herramientas que vamos a tiene una serie de opciones que seguramente vamos a ir explorando en cada clase y nada es como un ejercicio ¿verdad? y tanto político como de seguridad de alguna manera ¿verdad? político en el sentido de no necesariamente estar siempre recostándose en los mismos tipos de tecnologías ¿verdad? que obviamente es importante reconocer también de que claro que estas plataformas por todo el poder económico que tienen y toda la capacidad del lobby para ingresar en distintos niveles y estar ya desde que estamos en el primer grado bueno le decimos en Paraguay primer grado cuando tenemos seis años entramos a la educación formalmente y ya estamos aprendiendo a usar Microsoft y ya estamos empezando a usar todo este tipo de herramientas y eso obviamente tiene por detrás todo un trabajo ¿verdad? de ir filtrándose en ministerios de ir poniendo a disposición ese tipo de tecnologías para que la mayor cantidad de personas aprendan a usarlas y que sea por default la manera en la cual se usa o la manera en la cual la gente conceptualiza y entiende que la tecnología y que es internet también ¿verdad? Entonces en ese sentido estamos ahora empezando la primera clase que ahora voy a apagar mi micrófono y le voy a dar la palabra a María Bueno, muchísimas gracias a todos que se hayan sumado a este espacio en este momento lo que voy a estar compartiendo con ustedes es el trabajo más bueno principal para que los periodistas entiendan cómo cubrir las noticias en cómo se o sea cómo construir la noticia en base a la información más técnica de internet cómo está construida internet y que nos parece importantísimo porque vemos de que gran parte de las narrativas muchos periodistas cuando hacen entrevistas como no saben cómo entrevistar al grupo técnico o inclusive una persona que hace políticas públicas como un senador diputado suele confundir bastante los términos ¿no? entonces cuando nosotros que sí tenemos esa capacidad ya bastante instalada de la manera interna interpretamos leemos esas noticias y vemos de que hay muchísimos errores técnicos que por lo menos son configuraciones no digo el término correcto que tiene que estar sino que el periodista entienda cuando está hablando con alguien qué es lo que va a regular probablemente el congreso y qué tipo de capas o qué tipo de tecnología es lo que va a estar implementando y qué va a estar en juego entonces acá es muy importante entender esas correlaciones de fuerzas quiénes son los dueños de internet ¿verdad? y por sobre todo quiénes son los que escriben este código que manejan actualmente nuestras vidas estamos a casi cuatro, cinco días nada más que la plataforma más importante del mundo se cayó ¿verdad? cayó Whatsapp Instagram Facebook y que me gustaría también trabajar desde esa pregunta de lo que ocurrió hace cuatro días para saber cómo las narrativas deben abordar la perspectiva de derechos humanos y por sobre todo lo que decíamos es generar más preguntas nosotros no somos los que tenemos las respuestas sino de que estas preguntas puedan ayudar a orientar mejor cómo la línea editorial de un grupo de periodistas va a estar cubriendo una noticia y vamos a dar algunos ejemplos de cómo se cubrió por ejemplo el tema de Facebook y cuáles fueron los problemas que encontramos ¿verdad? además de la política de los medios digitales que también se mueven con mucho clip y genera mucha desinformación con tal de vender una noticia obviamente en este espectro no vamos a hablar de derechos específicamente en profundidad lo que es vigilancia capitalismo de vigilancia esto va a estar todo en el bloque de datos personales de privacidad pero que sí es entender de que este ente regulado o sea este espacio de internet el ciberespacio internet otros espectros de internet como internet de las cosas están muy reguladas hace bastante tiempo y muchísimas muchísimas leyes nacionales regionales las convenciones internacionales derechos internacionales como los derechos humanos se trasladan a este mundo online o sea lo cual hace de que no haya nuevos derechos no es que existan nuevas normativas que deben existir para poder aplicarse sino algunas deben ajustarse o reglamentarse pero no necesariamente estamos en un punto cero en ninguno de nuestros países entonces sí es muy importante entender que la mayoría de las regulaciones se trasladan las regulaciones como el código civil el código penal se van a estar trasladando en interpretaciones en el uso de la tecnología obviamente ahí se complejiza más y hace de que existan algunos abusos de parte de que se yo de grupos que persiguen los hechos punibles y que existan estos abusos muchas veces por negligencia otras veces también por interés de control a la ciudadanía y la ciudadanía viendo de que esto es muy invisible la vigilancia es muy invisible con el uso de la tecnología hace vista gorda o simplemente dice yo quiero estar en esta plataforma a toda costa porque todo el mundo lo está y no entiendo cuáles son las limitaciones de los intereses que tenemos que tener a la vez de ocupar este espacio entonces esto más o menos de esto se va a tratar esta discusión les pido por favor que puedan interrumpirme siempre la idea es que esto sea una conversación no me dejen sola en el sentido de no apaguen todas sus cámaras porque me gustaría verle a todos también así que tener esa conexión casi es virtual pero visual me ayudaría también a entender cuán perdidos estamos si estoy explicando bien o si estoy un poco desconectada entonces sí es importante estar también con ustedes bien aquí me gustaría saber qué entienden ustedes por internet qué piensan que es internet y pueden decir lo que hacen por ejemplo qué hacen en internet y qué sienten que es ese espacio no sean tímides bueno viendo que están un poco quizá vamos a romper el hielo durante todo el espacio cuando profundicemos algunos ejemplos bien internet es un espacio ¿verdad? de red de redes y que está construida justamente en un espectro de la tecnología este espectro está regulado por la UTI ¿verdad? que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones estos espectros están catalogados por diferentes niveles en algún espectro por ejemplo es de telecomunicación específicamente de radio está el espectro de llamadas telefónicas y están los espectros de internet digo los porque hay IPv4 IPv6 ¿verdad? que de eso vamos a ir contando un poco más hacia en el desarrollo de hoy pero sí es importante entender de que son espectros donde las proveedoras de internet nuestras proveedoras que pueden ser Claro pueden ser Millicom Vodafone licitan y estos espectros están regulados por la UITU pero nuestros países están regulados por entes reguladores de comunicaciones que en muchos casos muchos de los nombres en América Latina tienen casi el mismo nombre que se llama Conatel y este ente regulador lo que hace es permite que ese espectro sea licitado ¿verdad? con costos altísimos para que las proveedoras de internet digan en este espectro yo voy a estar manejando esta conexión de internet y eso hace que justamente nosotros podamos conectarnos en gran parte a lo que hoy conocemos con internet pero es muy importante entender también de que este tipo de tecnología la internet la red de redes nace bajo un proyecto militar en tiempos de guerra fría ¿verdad? y una amenaza nuclear esto entonces significa de que es muy importante también aclarar de que estas grandes inversiones de riesgo lo vemos que lo hacen los estados nunca un sector privado el riesgo mayor que pueden ser que se llevó el viaje a la luna lo hace siempre el estado con una inversión a pérdida de 30 70 años más o menos y después obviamente vienen los capitales de riesgos de empresas donde dicen bueno aquí vemos que hay un interesante potencial para una potencia para poder obviamente extraer y generar más dinero pero es muy importante entender de que las mayores invenciones de la humanidad y eso cuando uno habla de propiedad intelectual va a ver la historia de las patentes y las grandes invenciones de la vida humana son las inversiones de alto riesgo que hacen los estados en este caso lo hace Estados Unidos obviamente por su nivel de recursos ¿no? y obviamente la idea de este espacio era mantener una red distribuida que era una forma de garantizar que obviamente esa distribución y esa forma de comunicarnos de manera libre ¿verdad? y que eran utilizar caminos alternativos este proyecto también fue tomado no solamente por el ministerio de defensa por el proyecto militar sino también por varias universidades en Estados Unidos y que utilizaban los cables telefónicos ¿verdad? para conectar a estas computadoras esa era la primera época de los años 90 ¿verdad? y fue básicamente que en esa época también nace la web donde la primera vez que el CERN que es el centro que está ubicado en Suiza desarrolla una tecnología que hace que no voy a entrar en detalles necesariamente desarrolla esa web donde hace que se conecten un número de IP un nombre y que yo pueda hacer la búsqueda y pueda entrar a una página web ¿no? entonces esa era el boom de los 90 probablemente muchos de nosotros éramos muy chiquitos habíamos nacido recién ¿verdad? entonces también tuvimos ese proceso en el sur global donde también nos conectábamos con el cable telefónico y que alguien levantaba el teléfono y nos cortaba esa conexión a internet con una velocidad bastante lenta pero también nos estábamos conectando a esa red esa red que no sabemos qué había en el otro lado había mucha esperanza ¿verdad? parecía como un espacio democratizador en que todos podíamos hablar en iguales condiciones y por sobre todo una arquitectura indestructible que estamos viendo de que justamente a cuatro días que se cayó una de las plataformas más grandes vemos de que creemos que en esa época era indestructible incontrolable pensábamos que esta plataforma no iba a estar no iba a haber intermediarios no iba a controlar el estado que íbamos a ser todos libres y que ahí iba a haber una autorregulación obviamente el tiempo demostró que estamos que esto no necesariamente sería así ¿verdad? y a finales de los 90 ¿verdad? la concentración de internet aceleró a toda máquina ¿no? gracias a esos capitales de riesgo que le decían estas empresas que buscaron la forma de hacerle negocio en este ciberespacio y en esa época aparece la burbuja famosa de el punto com ¿verdad? a comienzos del siglo XXI más o menos solo algunas sobrevivieron de esas y encontraron ese camino de un salto grial más o menos que son los datos que hoy obviamente es el espacio o es obviamente la moneda de cambio en internet no sé la tendencia natural de estas plataformas que obviamente encontraron ese santo grial se fue concentrando vemos el caso también volviendo al mismo punto Facebook compra Whatsapp en el año 2014 por 19 millones de dólares hay un interés de este sector de ir concentrando esto para poder generar más datos vender más datos y mucho más personalizado a los anuncios para poder generar recursos y por sobre todo también tener impactos inclusive en las políticas con el caso de Cambridge Analytica por el ejemplo de Facebook ¿verdad? entonces el proceso de efecto de red ¿verdad? la gente que va a las redes sociales se va porque están los amigos ¿verdad? y lo más interesante es de que estas plataformas lo que hacen es además de concentrar compran y por sobre todo refuerzan ese círculo virtuoso que vamos a ir viendo en detalle con algunos ejemplos más en profundidad entonces a ver la presentación creo que se quedó congelada ¿cómo está construida internet? aquí vamos a ver tres tipos de topología de la red por un lado está la centralizada por otro lado está la descentralizada y la otra distribuida lo ideal cuando hablábamos de una construcción de internet estamos hablando de la tercera imagen la distribuida porque decíamos que esta es una de las mejores formas de que cuando viene este bichito que vemos que son los ataques puede atacar a uno de esos nodos pero vemos que toda la red sigue funcionando vemos en el caso de distribuida que es como un intermedio esta es una de las construcciones que generalmente algunas plataformas ya lo utilizan que por ejemplo si atacamos whatsapp o instagram que está instalada en la unión europea quizás en el sur global no nos afecte entonces está distribuida pero quizás algunas informaciones no vamos a poder acceder y la red centralizada es la red que bueno vemos que son grandes concentraciones donde si ataca realmente al punto central donde está toda la información las otras computadoras no van a poder ingresar a esa información o a ese dato entonces si es muy importante entender cuán importante es buscar las mejores alternativas para que la red esté viva y que bajo estos tipos de ataques no tengamos que perder toda la información hay veces que no hace falta que sea atacar también hay veces que hay desinterés de ciertos grupos o inclusive una persona de no mantener más su página web por ejemplo el caso de TEDx es una página TEDx.org nuestra organización www.tedx.org es una web donde se encuentra toda la información y si nos atacan a nosotros ninguna computadora va a poder ingresar a esa información entonces estamos viendo descentralizado y entonces la idea es justamente de de buscar como les decía la mejor manera de descentralizar y bueno y ahí era lo que quería contar que me estoy enredando viendo de que hay una gran cantidad de concentración de las plataformas estas plataformas están centrando de que toda la información se concentre en sus en su misma en su misma plataforma entonces por ejemplo si yo tengo una página web o yo por ejemplo soy una periodista y digo no voy a hacer una página web voy a hacer un perfil de Instagram voy a hacer un perfil de Facebook voy a hacer un perfil quizás de WhatsApp porque es también una es un medio que vamos a recibir información pero cuando está concentrada o hay un ataque o hay una una configuración como el caso de Facebook una mala configuración se cae la red y se cae toda la información que yo estoy proveyendo al mundo y hay veces de que es muy interesante es buscar esa diversidad de plataformas inclusive también de generar sus propias páginas web que hace que justamente generando tu propia página web da mucha más diversidad y facilidad de generar información sin que haya bases y condiciones qué tipo de fotografía o qué tipo de información puedo compartir y lo que está pasando con la red con internet en sí es que internet está desapareciendo desapareciendo porque estamos utilizando estas plataformas donde estamos generando toda nuestra información dentro de ellas y cuando a estas plataformas no le parece más interesante compartir ese tipo de información que uno quiere bajo esas condiciones o pueden cambiar sus condiciones yo pierdo toda la información allí esto fue les doy algunos ejemplos comunidades LGTB que no tienen tantos recursos para invertir en una página web lo que ellos hacen la mayoría de las veces es decir bueno yo hago mi fanpage en Facebook y con eso creo que nos arreglamos pero qué pasa si es que hay un perfil que quiere ingresar a esa cuenta le hace perder toda la información que uno estuvo levantando en esa plataforma sin poder bueno controlar de manera más independiente esa información entonces lo que hace es que yo pierdo mi cuenta perdemos toda la información y no hay posibilidades tampoco de recuperarlos en muy pocas ocasiones se puede recuperar y eso vemos en los casos de hacking de grupos asiáticos ¿verdad? donde atacan a perfiles de Instagram y sacan y hay periodistas que pierden algunos perfiles ¿no? entonces eso es muy interesante también contar con relación a lo que es la red y la tipología de la red y cuán importante es diversificarla y diversificarlo en diferentes servidores en diferentes servicios de internet y bueno la idea es cómo queremos que funcione internet que aún estamos bastante lejos de todo bueno aquí viene la siguiente pregunta ¿cómo nos conectamos a internet? ¿qué tipo de conexiones utilizamos? ¿cómo creen que nuestros mensajes viajan en internet? ¿a través de qué tecnología? ¿qué tecnología? si me escuchan hace muy poco se volvió a viral un gran gif con los cables submarinos que hay alrededor del mundo y que es lo que nos permite a todos estar conectados creo que fue bien impresionante ver el número de cables y lo que se supone para para el resto digamos para el mar ¿no? cuando uno suele pensar que todo viene por la antena y ese tipo de cosas me encanta tu respuesta Margaret yo creo que lo resumiste bastante bien es realmente el punto central acá voy a pasar acá vamos a ver que si bien nosotros pensamos que como todo lo que enviamos a la nube la famosa nube en realidad pasa por el mar siempre pensamos que este espacio está no sé se enviaría por satélites a veces decimos bueno nuestros mensajes mi celular no está conectado a ningún cable máximo para cargar batería entonces esto viaja por el aire y aquí vemos justamente este mapa este mapa es la que demuestra de que la mayoría de las conexiones ¿verdad? del mundo se hacen bajo conexiones de fibra óptica eso corresponde al 95% de todas las comunicaciones del mundo el otro 5% realmente se conecta a telecomunicaciones perdón a través de satélites y otro tipo de tecnología ¿verdad? o infranet peer-to-peer pero esta realmente es por fibra óptica y que corren bajo los océanos y unen los continentes en esta capa vamos a hablar de ahí vamos a clasificar cuatro capas muchos bueno muchos tecnólogos hablan de tres capas de cuatro de siete pero a mí me gustaría separarlo en cuatro justamente como para diversificar y contar mejor cuáles son los actores y qué hace cada uno de los actores y qué preguntas como periodistas deberíamos hacernos para poder entender esa configuración su rol y su impacto en nuestra vida día a día en esta capa uno ¿verdad? que como les decía el 95% de las comunicaciones del mundo se hace a través de estas conexiones de fibra óptica esta capa de estructura es denominada como nivel uno y gestiona obviamente el más alto nivel de conexión y tiene obviamente una presencia internacional me avisan si hablo muy rápido también los dueños son muy pocos y entre ellos solamente se encuentran más o menos 17 empresas y muchas de ellas ni siquiera sabemos cómo se llaman digo no si bien están accesibles en internet vamos a ver que ninguna de ellas no van a ser nombres tan familiares uno se llama Level 3 o Level 3 bueno ATN que sí conocemos Verizon hay uno que se llama Sprint Global Telecom Dodge Telecom Telia Carrier Sayo Group que son todos grupos chinos ¿verdad? y el nivel 3 o Level 3 es la empresa más grande del mundo no hay mucho conocimiento de cuántos accionistas tienen y se encarga obviamente de resolver la necesidad del 72% del mercado mundial de ese 95% y como vemos el norte global es el lugar donde más conexión tiene esto vemos como desde qué año empiezan los conectores dorsales ¿verdad? estos conectores dorsales más conocidos como backbone ¿verdad? son los que conectan después vamos a ver quiénes son los que nos conectan a nuestro celular pero esta primera capa son los famosos backbone o conectores dorsales como les contaba y vemos de que durante todo el momento que se desarrolló esta tecnología de internet vemos que mayormente estas conexiones se encuentran en el norte global y en el sur vemos como digo sur global significa también desde México en el sentido de que América Latina África un poco del sur de Asia y Ozanía hay muy poca conexión y vemos con el tiempo que se van conectando pero aún sigue habiendo muchos espacios vacíos y esto es una de las rutas más importantes para que yo como Mari Carmen quiera entrar a una página en Estados Unidos o me vaya a Europa digo voy a entrar a una página en Alemania tiene que hacer todo ese recorrido ese mensaje a velocidades muy rápidas ¿verdad? y que yo sienta que en menos de milisegundos pueda acceder a una página de un periódico alemán ¿verdad? o un periódico en Inglaterra y que y que tenga que viajar aquí esto vamos a hacer esta primera capa ¿verdad? como vemos está concentrada acá en el norte y vamos a pasar a la siguiente capa o sea que tiene que ver con cómo estos conectores ¿verdad? estos conectores tienen que entrar a los países o al menos a las ciudades ¿no? entonces entran los backbone son los conectores dorsales en los océanos pero estas después tienen que entrar a los continentes estos con estos intermediarios también son conocidos como los proveedores de las últimas mil millas y son las proveedoras de internet que son las que conocemos como Claro Telecom no sé alguien me puede ayudar a un poco más internacional pero yo digo personal Millicom Vodafone bueno y estas son las que conectan que son las otras capas de internet que se conectan con los dorsales para poder llegar a internet a nuestras casas aquí vemos de que por ejemplo el caso de 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 América es la primera tenemos solamente acá más arriba vemos que solamente hay muy pocos cables solamente uno es la que conecta África entre América del Sur y África acá vemos ahora que se están conectando más 3 4 pero no son muchas diferencias de las miles que vemos acá arriba y esto hace de que la conexión muchas veces no sea lo más rápido posible pero sí con la gran tecnología obviamente hace que esto lleguemos a internet a ver en en la siguiente capa que sí es importante entender verdad aquí vemos había elegido una de estas imágenes un segundo perdón que estoy como como lento para porque cada vez que prendo la cámara tengo que tengo que permitirla entonces me demoro un poco con eso no una cosa que que me pareció interesante sobre el tema que también es un poco la pregunta de si sucede por necesidad o si la necesidad se genera sobre el tema de las conexiones submarinas es que por ejemplo vemos que hay que hay hay un montón de conexiones desde Estados Unidos en el caso de las que pasan por Sudamérica creo que todas que parten desde Estados Unidos o casi todas vemos muchas entre Estados Unidos y Europa hay un montón de conexiones entre Asia pero por ejemplo no hay conexiones prácticamente entre Oceanía y Sudamérica por ejemplo generalmente la explicación a eso es que como que no hay tanta no se comparte tanta información entre Oceanía y Sudamérica pero quizás también puede ser es esa pregunta de si se tiene que generar la necesidad para que eso suceda o si en realidad simplemente a las empresas que las desarrollan no les interesa generar aprovechar eso y generar esa comunicación por el tema de la necesidad muy buena pregunta yo creo que ahí sumaría a todas las grupos de la experiencia a ver sumaría a todas las periodistas que están también aquí presentes que son especialistas en género que también hay que entender del interés no solamente económico sino también una cuestión de quién construye la tecnología ¿no? el interés siempre va a ser de grandes corporaciones donde a ellos le va a interesar más intervenir esto y ganar más dinero donde hay más recursos en África en América Latina yo creo que van a producir más riqueza en el norte global por un lado y por otro lado también vemos de que el sur global no es interés en el sentido de cooperación esto es la historia política del mundo ha demostrado de que nunca fue un interés entonces esto se aplica o se traduce tranquilamente de la experiencia a la experiencia tecnológica y eso vamos a ver en toda la historia quizás lo que sería bueno también entender de que no es un espacio nuevo no van a haber preguntas nuevas sino lo que vamos a hacer es preguntas ajustadas a las experiencias que ustedes como periodistas ya tienen hace bastante tiempo para entender de que las relaciones de poder son las mismas las mismas preguntas y creo que yo creo que sumaría no solamente si hay una necesidad sino también hay una cuestión política técnica económica inclusive cultural las grandes creadores de contenido a nivel mundial siempre fue el norte global ahí lo podemos hablar de expansiones en temas de música vemos que es mucho más fácil para nosotros conocer músicas o películas de Hollywood antes que una película de América del Sur entre América del Sur y esa misma lógica de mercado creo que se aplicaría en el uso o la inversión de riesgo en la tecnología ahora se está cambiando pero porque estos actores de los backbone ¿verdad? están buscando nuevos mercados yo no creo que quieran un interés decir queremos conectar al sur global sino de que hay un nuevo mercado no creo que que inclusive las proveedoras de internet que siempre dicen que están a pérdida en países tan pequeños como Paraguay quizás Uruguay sea el mismo caso nuestra pregunta es decir bueno si el riesgo fue tan alto ¿por qué siguen aquí? ¿no? entonces sabemos de que hay mucho mucho dinero en juego y que creemos de que esta configuración esta es la primera capa que estamos viendo estamos viendo la misma réplica que se van a ver en todas las capas de internet en cuanto a concentración inversión y por sobre todo esos tipos de monopolios que pueden afectar a nuestra vida entonces lo diferente de las otras capas es que esta capa es la más desconocida por todos no conocemos casi no está regulado como está en el mar son lugares donde no están regulados porque no pertenece a ningún estado está el ente regulador de la ITU que es la que regula este espacio pero de manera como más general entonces aquí es muy importante entender quiénes son estos actores y en qué parte de la política están son bastante silenciosos las que cité no son muy conocidas están muy callados y parece como si fuera que no nos importa acá nosotros nuestra pelea va a ser contra whatsapp que es una capa mucho más posterior pero nos desconocemos bastante esta entonces esa para mí es el primer acercamiento de entender dónde estamos cómo está construida internet y qué significan estas concentraciones políticas en nuestra vida y por sobre todo también cómo cubrir estas noticias o narrativas periodísticas con relación a esta información también tan importante para entender cómo funciona internet maricar hay una consultita disculpa quería consultarte un poco sobre el efecto de este ordenamiento digamos de las conexiones en países mediterráneos como paraguay y bolivia no sé si eso afecta a un nivel geopolítico geoconómico y cuánto ahonda la brecha digital de nuestros países que de por sí es muy amplia si aquí este es un caso bastante complicado lo interesante de bolivia es que si ha invertido en satélites o sea significa que cuando no cuando las proveedoras de internet no pueden salir al pueden conectarse a los backbone o sea lo que está pasando es que nuestras proveedoras de internet tienen que salir al mar las últimas mil millas y tienen que atravesar otros países otras franjas de dominio otras relaciones y en países como los nuestros hacen de que el peaje de internet de estos países por sobre todo de las proveedoras de internet de esos países en nuestro caso va a ser Brasil puede ser Chile en tu caso puede ser Perú en nuestro caso va a estar simplemente Argentina en todo caso podríamos salir a través de Bolivia ¿verdad? y pasamos de nuevo a otro país intermedio para poder salir a los backbone o conectarnos realmente a internet y lo que está pasando es de que es la misma discusión las cancillerías globales de nuestros países en reuniones globales siguen discutiendo sobre la mediterraneidad y los problemas que nos trae también para sacar inclusive producto electricidad y ahora internet nuestros datos a los pacos entonces los peajes son muy altos hay negociaciones en los espacios de negociaciones como los foros de gobernanza también de discusión está el Mercosur como un espacio también de negociación y bueno las discusiones son generar sus propias fibras ópticas que van a atravesar estos países con un peaje mucho menor o cuando se conectan negociar los costos de salida al mar pero sí esto hace que sea mucho más elevado el costo a diferencia de América Latina Paraguay y Bolivia tienen una conexión mucho más alta o mucho más cara en realidad para acceder a internet solamente les deje esta imagen simplemente para contarles de que imagínense estas son las fibras ópticas que salen que están en el mar no es muy romántico no es nada linda esas son las que se conectan a nuestras famosas ideas de nube y que el tamaño de esta fibra óptica es el tamaño de un diámetro de nuestro cabello un cabello bastante un cabello digo me toco porque mi cabello es un poco más fino pero dice que es un diámetro de un pelo normal entonces imagínense cuántas fibras van a estar pasando en esos en esos grandes conductos que van a atravesar van a atravesar sí el océano y bueno lo que es el avance de esta tecnología tan interesante bien aquí nos pasamos a la siguiente capa ¿verdad? esta es una capa muy interesante para saber cómo está configurada aquí vemos de nuevo como les decía hay una nueva de nuevo una configuración concentrada en el norte en esta capa se encuentra ICANN la corporación de internet para la asignación de nombres y números de dominio ¿verdad? y que gestiona el nombre de dominio el nombre de dominio sería por ejemplo imagínense una red digo google.com ¿no? o entramos a facebook.com o entramos a un periódico a ver pienso carisma.org.co ¿verdad? de Colombia o por ejemplo me imagino ojo público que era la que quería estaba pensando decir esos son los nombres de dominio y se encarga de distribuir los bloques de IP o sea ICANN se encarga de gestionar esos nombres y de distribuir los bloques de IP son los protocolos de internet y que a través de la IANA que es el ente regulador interno de ICANN distribuye ¿verdad? la administración de estos servidores raíces son los famosos root server esto ayuda a que nuestros ordenadores a direccionar el tráfico de internet y que hoy mismo está concentrado en varios servidores raíces los primeros y principales los primeros servidores raíces son 13 y de las cuales 10 se encuentran concentrados en Estados Unidos y otras 3 las restantes se encuentran entre Holanda Suecia y Japón si bien con el tiempo se fueron creando réplicas se le llama réplicas a las otras copias de estos 13 y no otras partes del mundo muchas de ellas se encuentran en el sur global el debate todavía está en pensar cómo descentralizar estos servidores raíces fuera de los Estados Unidos por lo tanto fueron siempre motivos de discusiones discusiones también de soberanía de las comunicaciones porque toda la información o todas las consultas que yo quiera hacer en internet por ejemplo levanto mi teléfono y digo le quiero llamar a Eduardo que está en Asunción Paraguay entonces lo que va a hacer este enrutador principal es decir yo envío una señal con un nombre y digo eduardo.org y lo que va a hacer este DNS el servidor raíz que es la que configura al alto nivel del sistema DNS y se encarga de controlar estos datos que contienen la ubicación y los servidores del nombre primario de cada dominio yo digo bueno me quiero conectar a eduardo.org y eduardo.org se encuentra en Asunción Paraguay yo estoy soy Mari Carmen y estoy en Montevideo Uruguay por ejemplo y digo me quiero conectar me quiero llamar por teléfono voy a hacer como un ejemplo de llamada telefónica para que sea mucho más familiar cómo va a estar viajando el mensaje y por eso cuán importante es preguntarse cuán político es esta información que está viajando a internet y quiénes son los que tienen acceso entonces yo digo yo quiero llamarle a eduardo.org levanto el teléfono voy a estar llamando y el primer llamado va a ser con el alto nivel ¿verdad? dice bueno se conecta al DNS principal y dice es .org entonces si es un nombre que yo reconozco y el servidor raíz lo que va a hacer es contrastar diciendo es un nombre de dominio que yo que yo administro entonces está asignado a un IP y el segundo llamado sería la segunda porción de del mensaje que es Eduardo ¿verdad? hace la segunda consulta y dice quiero también saber quiero que contraste este este nombre de este nivel es eduardo.org o sea eduardo.org con la dirección de IP entonces el servidor primario este gran DNS ¿verdad? este enrutador general el root server el servidor raíz lo que va a hacer es ok yo sé dónde se encuentra este eduardo.org eduardo.org se encuentra en localizado en Asunción, Paraguay con este nombre y con este el número de IP entonces yo Maricarmen digo estoy entrando a la página de eduardo.org y es como una llamada telefónica yo quiero llamar y hay un intermediario que es un enrutador de ese mensaje de saber dónde se encuentra ubicado ese mensaje para después conectar estos enrutadores tienen una información importante el IP y el nombre y es como una suerte también no digo paranoico pero sí es importante entender de que este tipo es una información de lo que yo estoy buscando en internet y como vemos la mayoría de estos DNS los enrutadores se encuentran como decía en el norte global y se encuentra toda esta información que yo hago como consultas de .com .uk .ar .mx .mexico .perú o .no sé ahora hay puntos mucho más como por ejemplo pink .media .mex .hum T.mx .mx .estos son los de alto nivel y lo que hace este enrutador importante en la vida de internet y porque les cuento eso no solamente para contar la concentración de poder que está ahí arriba ¿verdad? .un al Craig .the 365 .un . Premier .un 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 Exactamente hizo que caiga al sistema y este es el, esta fue una de los mayores problemas que tuvo justamente hace cuatro días y que hace que todo, todas estas tres redes caigan de internet. Bien, como les contaba, estos actores de estas capas, como vemos, la primera capa es, vimos que es específicamente las rutas de internet, ¿verdad? La segunda capa vemos que son los DNS, los grandes enrutadores y la tercera capa vemos que es este último tramo de conexión de internet que es hasta nuestros hogares, ¿verdad? Y como vemos, los entes reguladores son los entes reguladores nacionales, ya estamos en territorio, nuestros propios países van a regular el rol, las licitaciones, como les contaba a ustedes, de los espectros de internet, donde dice, bueno, claro, dice que va a operar en este tipo de espectros, entonces vemos que celulares se conectan, ahora ya son los celulares santos globales, pero había un tiempo donde nuestros celulares, cuando comprábamos un celular, decíamos, pucha, esto puede funcionar en esta zona frontera, de triple frontera, Paraguay, Brasil y Argentina, pero este celular no está pudiendo funcionar en Estados Unidos, o al revés, teníamos que desbloquear los celulares que podían funcionar en Estados Unidos para poder, bueno, conectar a los espectros de nuestra zona geográfica. Entonces vemos estas tres capas y la cuarta capa es la que nosotras conocemos como la capa de plataformas de contenido y ahí es donde nos imaginamos, donde la mayoría de las veces cuando decimos queremos desarrollar una app, quiero tener mi propia página web, o quiero contratar a un programador para que trabaje en una nueva plataforma que sería para el Estado y podríamos tener inteligencia artificial con blockchain y compañía, estamos en la capa cuatro. Entonces, imagínense, hay muchísimos actores y el actor que más conocemos y siempre vamos a estar más familiarizados porque es nuestro día a día, es la capa cuatro. Aquí, por ejemplo, la capa tres que estábamos hablando ya más anteriormente, aquí damos algunos ejemplos de cómo las organizaciones de derechos humanos de América Latina están cubriendo el rol importante de este sector, ¿verdad?, de la capa tres, que son las proveedoras de internet. En el caso, en la gráfica de la izquierda, ¿verdad?, el de arriba, ¿quién defiende tus datos? Es un proyecto de Electronic Frontier Foundation y aquí vemos cómo Perú va a estar analizando el rol de las proveedoras con relación a derechos humanos, transparencia y democracia. Entonces, vemos acá Intel, Movistar, Vitel, Claro, más abajo vemos el caso de Paraguay, que también hace la misma pregunta, temas de transparencia, políticas de datos personales, todas tienen que ver con preguntas más de derechos humanos para ver cómo y evaluar cómo estas proveedoras de internet protegen a sus clientes en este territorio. El del medio, vemos el caso de Colombia, aquí la analiza Claro, Movistar, Pivo, ¿verdad?, y acá las preguntas tienen que ver con, no sé si se ve bien, es comprensión de políticas públicas, libertad de expresión, qué políticas están teniendo, cómo cuidan a sus clientes, si es que hacen bloqueos o censuras de acceso a URLs, qué políticas están teniendo con relación al tratamiento de datos personales, temas de facilitar información al Estado en temas de vigilancia o persecuciones de derechos punibles. Y más atrás vemos la de derechos digitales de Chile, que hay derechos digitales de América Latina, también hacen esas mismas preguntas, es como una pregunta de América del Sur desde la metodología de Electronic para poder evaluar a las proveedoras con relación a, como decía, a sus derechos humanos. Aquí tiene que ver con que justamente resumir cómo llega, ¿verdad?, resumir todo lo que le estuve mostrando, cómo llega mi mensaje a través de WhatsApp. Entonces, vemos de que la primera es, la primera conexión que cuando yo abro mi celular en una aplicación, lo que hago es la capa, obviamente, acá no está todavía, la capa 4, que son las plataformas de contenido, ¿no? Yo tengo una app, descargo de internet, tengo la aplicación y le quiero enviar un mensaje a, en este caso, por ejemplo, a Nadia, ¿no? Le quiero enviar, a Mari Carmen le quiere enviar un mensaje, abre la aplicación, está en la capa 4 y dice, quiero enviarle a ella y le digo hola. Ese mensaje de hola viaja por milésimas de segundo, por esa fibra óptica a través del mar, a una velocidad que quizás el servidor esté en Miami. Y a esa milésima de segundo de Miami hay un enrutador, ¿verdad?, DNS, dice, bueno, vamos a usar esta conexión de internet, quiere hacer un mensaje de WhatsApp, viaja hasta Miami y vuelve a milésimas de segundo y llega el mensaje a Nadia donde dice hola, ¿no? Ese viaje, obviamente, vimos de que hay como, vimos que está utilizando esas 4 capas y esas 4 capas a velocidades, ¿verdad?, altísimas y son los, muchísimos actores están involucrados en ese espacio. Entonces, sí es importante entender que cuando hablamos de WhatsApp es importante entender toda esa variedad, o digo, WhatsApp como ejemplo, puede ser Zoom, puede ser Facebook, puede ser Amazon.org, puede ser eBay, de entender cómo funciona y cómo viaja mi mensaje a través de internet para poder generar y empezar a las preguntas. Esto fue lo que recién más o menos expliqué, así que voy a pasar y me gustaría concentrar aquí. Antes de contar y compartir un poco más con relación a lo que había leído, a lo que pasó en Facebook, me gustaría preguntarle a ustedes qué piensan que sucedió con la caída de Facebook, ya sabiendo estas 4 capas de internet y que exactamente cuando Facebook explicó, ¿se entendió exactamente qué problemas técnicos tuvo? ¿O alguien nos puede explicar un poco qué fue lo que entendieron que pasó el 4 de octubre? ¿Por qué cayó internet? ¿Por qué cayó internet? ¿Por qué cayó WhatsApp? ¿Por qué cayó Instagram? ¿Por qué cayó Facebook? Ahí Bruno tiene la mano levantada. No sé si hablo o no hablo. No sé si hablo o no. ¿Hola? Sí, sí. ¿Se escucha ahí? Perfecto. Sí, no sé por qué tenía como el icono de que estaba en silencio. A ver, la versión de Facebook, que es de, supongo, donde sale la captura esta, porque creo que es del logo de ingeniería de Facebook, es que se estaba haciendo una suerte de mantenimiento de los datacenters que tenían, que alguien ejecutó un comando de forma incorrecta y que la ejecución de ese comando, que era como para hacer una especie de revisión de rutina de los datacenters, fue lo que provocó que los datacenters dejaran de funcionar. Eso generó una desconexión con los DNS también y a raíz de eso fue que sucedió no solo la caída, sino esta situación que pasaba también, que, por ejemplo, buscabas en juiz facebook.com y parecía que era un sitio que estaba disponible y a la venta. Como que generó una especie de desconexión entre los datacenters y todo lo que era propiedad de ellos, con justamente donde estaba la revisión de los DNS y de los demás temas. Genial, Bruno, me parece muy acertada tu afirmación, ¿no? No sé si alguien quiere contar mejor, o sea, distinto de lo que pensó que pasó en internet, que pasó con estas plataformas de contenido. También nadie había levantado la mano. Adelante, nadie. Sí, bueno, yo en realidad les conozco mucho, o sea, les conozco mucho como de enrutadores y grandes centros de control, pero como de primer momento yo pensé, hackeo. Pero después comencé a leer algunos blogs que son mucho más especializados y entonces lo que yo entendí de esos blogs era que básicamente había un problema como ya lo había explicado anteriormente el compañero y que básicamente lo que había sucedido es como si hubiera desconectado la guía que conecta o que comunica a los usuarios con la plataforma y que eso a grandes noticias era lo que había ocurrido. Genial, Nadia. ¿Alguien más? Bien, como vemos estas, bueno, gracias Nadia, también es muy acertada tu aproximación. Lo que vemos aquí es de que Facebook se desconecta, la empresa del grupo Facebook se desconecta de internet justamente por una mala configuración interna, ¿verdad? De IP, por sobre todo, no pueda conectarse a los grandes enrutadores. Como vimos, los enrutadores están más arriba, ¿verdad? Veíamos de que son los que descifran los DNS, o sea, gracias al DNS se descifran el nombre de dominio y el IP. Y en esa nueva configuración lo que ellos pudieron, o sea, dentro de, digo, nueva configuración porque ellos trabajan con grandes bloques, no es solamente tienen un IP, tienen una gran, granja de IP que se llama, se los conocen como ACNs. Los ACNs lo que hacen son, utilizan segmentos de IPv4, IPv5, perdón, IPv4 y IPv6 para poder recibir las llamadas de todos los tipos de conexiones que quieren entrar a Facebook. Entonces, yo, por ejemplo, les doy un ejemplo. Viendo este cuadradito que estoy, no sé si ustedes viven esta misma configuración donde nosotros nos vemos, yo digo, la única vez que se pueden conectar hacia Mari Carmen, yo soy un IPv, ¿verdad? Yo soy Facebook, es Mari Carmen. Y digo, las proveedoras que pueden conectarse a mí, perdón, los DNS que se pueden conectar a mí van a ser las de Mijal y Ivana. Y yo solamente, la única llamada telefónica, yo le llamo a Mijail y a Ivana y digo, solamente a través de ustedes puedo recibir información de estos grupos de personas que quieren entrar a mi red, o sea, a mi página. Pero lo que hacía Facebook es decir, yo compré un montón de segmentos para que hoy el Piri no sea solamente a través de Mijal y Ivana, sino también a través de Nadia y todas las personas que están acá, de manera de que todas pueden tener el mismo acceso. Entonces, eso es muy importante entender de que esto es muy normal en Internet también, que, digo, de grandes empresas que tienen grandes segmentos de ASN que dicen, por ejemplo, nuestros estados, la mayoría de los estados por cuestiones de seguridad también tienen grandes segmentos. Digo, el Estado de Tributación de Paraguay, la Secretaría de Estado de Tributación tiene un segmento de ASN. Y lo que pasó fue que cuando uno configura un ASN, cambian los números de IP. Y lo que pasó fue de que el Facebook es rarísimo, porque obviamente uno se imagina de que ahí hay un grupo de personas que hacen texting todo el tiempo y antes de hacer cualquier cambio prueban en sus instalaciones y después obviamente levantan. Pero vimos que ese efecto fue un efecto dominó también, porque no es que la persona que hizo o el grupo de personas que hizo esa actualización tuvo un impacto rápido a los milísimas de segundos y no fue por sector. Entonces, al principio se apaga en Estados Unidos, se desconecta de Internet y al poco tiempo se va desconectando también las otras repetidoras de Facebook, ¿verdad?, que tienen sus espejos en el sur global, algunas de ellas, y que fuimos desconectando y nosotros no pudimos conectarnos a Internet. Veo mucha gente que está hablando en el chat. Ahora, ah, veo que es Edu. Bueno, cualquier cosa, ahí Edu está pasando justamente las referencias para más fácil acceso. Entonces, acá sí me pareció muy acertada también lo que decía Nadia, porque ¿qué hizo la prensa en los primeros minutos para cubrir esta información? El primero fue hackeo de Facebook. Esto fue el tiempo de México, ¿verdad? Fueron muchísimos medios, en realidad, los que publicaron acá solamente le pongo las fuentes. La primera información fue esa y estamos hablando de una información que nadie sabía que estaba sucediendo, pero ya había noticias al respecto. Por otro lado, dice, es una teoría conspiranoida. Esto fue muy gracioso. El artículo habla de asambleas de hackers que se juntaron para poder hacer el hacking mundial. No sabemos cuál fue, bueno, el llamado, la convocatoria para poder formar parte de eso. Nadie sabía, pero sí la información era que un grupo de hacking mundial, o sea, todos los puntos del mundo de hackers se conectaron para atacar. Y por otro lado, el enfoque fue súper economicista, ¿no? La prensa abordó diciendo esto es la pérdida de millones de dólares de Zuckerberg, con las fallas de plataformas, y vemos como que ahí es donde decimos que es tan importante que los periodistas quizás también generen otro tipo de preguntas más allá de qué fue lo que sucedió, sino también quiénes quedaron afuera en el momento de que esta plataforma, que está muy concentrada, perdieron esos accesos, ¿no? Aquí algunos ejemplos, ¿verdad?, de cómo cubrir este tipo de noticias desde nuestras realidades con un enfoque de derechos humanos. Una de las preguntas que hago como ejemplo, me gustaría como que quizás hacer un ejercicio ahora con todos ustedes, qué preguntas deberíamos hacer con lo que sucedió con Facebook, ¿no? En esta tiene que ver qué derechos humanos se ven afectados por la caída, ¿verdad? ¿Qué? Mi derecho a acceso, acceso a Internet, el acceso a Internet es un derecho humano, sí, ¿no? Mi derecho a acceso a la información, sí, es un derecho fundamental, es un derecho al consumidor también, ¿verdad?, porque está toda mi información ahí, y yo qué acciones judiciales puedo hacer, dónde lo hago, voy a ir a Estados Unidos a hacer una acción porque me dejó sin conexión y yo no pude trabajar. ¿Cuál es el rol de nuestros estados en esta situación, verdad? Otras preguntas que pueden hacerse es con enfoque de acceso, de brecha digital, ¿cómo se conecta nuestra población a Internet? ¿Y por qué la población utiliza solamente esta app? Ahí me refiero más con relación al tema de WhatsApp y problemas de neutralidad en la red, un principio que está muy concentrada en regular a la capa, obviamente estas que vimos invisibles, que son las de proveedoras de Internet, las de los backbone, que lo que hacen es de que ninguno de estos paquetes deben ser tratados de manera diferencial, o sea, no se puede discriminar, todos los paquetes son iguales y tienen que viajar al mismo IP o la misma consulta sin que sea discriminado en el sentido de que no puede haber censuras, no puede enlentecerme, o sea, no puede ser de que yo cuando entre a Google.com sea muy rápido y después cuando entre a TEDIC.org, la proveedora me conecte a una velocidad de un minuto más o menos, entonces no puedo conectar, entonces no puede ninguna proveedora de Internet en nuestros países, muchos de nuestros países tienen regulada el principio de neutralidad en la red y lo que está pasando con este principio es que con fines promocionales, que es como una excepción de la utilización de violación, o sea, de la violación de este principio, con fines excepcionales, lo que hacen es que estas plataformas de contenido, como WhatsApp, Twitter, Facebook, se alienen con las proveedoras de Internet para ofrecerte una de sus aplicaciones de forma gratuita. Y esto tiene un altísimo costo ¿para quién? Para nosotros que quizás estamos conectados a esta plataforma no sea un problema porque nosotros entramos a Internet con mucha más facilidad en todas las plataformas que nos interese, que queramos entrar, hacemos clic, descargamos, pero hay un grupo de la población que no tiene ese mismo recurso y capacidad de pago para poder entrar a una Internet plena. Entonces, lo que vemos aquí es que existen problemas de acceso a otras plataformas y a la información en general porque yo solamente tengo acceso a WhatsApp. Y esta, yo no sé cómo es en todos los países, pero en la mayoría de los países de América Latina existen los famosos cero rating o las aplicaciones gratuitas por parte de la proveedora para ofrecerte como una ventaja y promoción en tiempo limitado según las regulaciones. Vemos que todos los años están siempre WhatsApp gratis y todas las plataformas tienen esa promoción. Y que vemos de que, por ejemplo, esta población que solamente utiliza WhatsApp se vio afectada y no podía acceder a Internet. Y como vemos que son paquetes muy limitados, puede entrar milécimas de segundo a una página y, qué sé yo, no puede vender su producto, su comida del día, era su vianda que ofrecía diariamente, con la caída de WhatsApp, no podían vender. Y estos son los problemas de monopolio y concentración que se pueden abordar tanto en tecnopolítica como monopolio en sí, y competencia desleal, también pueden ser violaciones de otros tipos de derechos. O sea, algunas preguntas que podemos seguir haciéndonos sobre la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram. Y otro de los foques también, sí. Lissandra, ¿tienes la mano levantada? Ahora que justito estás, te agarra en una pausita. Dale, dale, perdón, no estaba viendo. Tengo mil problemas con mi conexión, fue erróneamente que levanté la mano, perdón. Ya, 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 dale, 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 no importa. Lo importante es que se sepa que si se quiere, se puede. No, lo interesante es que jueguen con esta plataforma que ha de ser bastante nueva para ustedes, así que aprieten todos los botoncitos y descubran cómo podemos vernos todos. Si pueden también apagar, si ustedes quieren, pueden esconder la presentación y ver a todos los compañeros presentes. O sea, jueguen con la plataforma bastante interesante e interactiva. Entonces, bueno, como seguía, la siguiente pregunta puede ser también con relación a la inclusión, perspectiva de género, interseccionalidad. ¿Quiénes usan estas apps? Como vemos, las comunidades campesinas, indígenas, mujeres trans son las que probablemente utilizan estas apps por los costos altos de internet, probablemente solamente puedan tener esa capacidad de pago porque hay una brecha digital, hay una brecha digital de género. Quizás no toda la población quiera utilizar esa app porque son inseguras o no se sienten incómodas con relación a expresarse libremente en internet o, como decía, no hay capacidad. Hay veces que uno dice, bueno, a ver, te estoy conectando a internet, que son las políticas de nuestros países, es decir, llega internet a tu comunidad ahora porque invertí en fibra óptica y estamos conectando a estas escuelas y a todo este barrio. Pero vemos que aún siguen habiendo problemas de capacidad. Le damos un celular, una computadora y hay grupos de personas que todavía no saben cómo interactuar con una computadora, qué pueden extraer de esa, de conectándose, utilizando un dispositivo, ¿no? Entonces, ahí tienen que haber muchas más preguntas, decir, ¿qué población se vio afectada con esa caída? Porque quizás muchos de nosotros no, porque, por ejemplo, en TEDx nosotros usamos Signal, entonces nunca fue un problema, ¿no? Nosotros tenemos nuestros gestores de proyectos, entonces todos están en nuestros servidores, tenemos configurada una plataforma autónoma y, bueno, administrada por un grupo de cooperativas que están entre Estados Unidos y México y no nos vimos afectados en nada. Pero hay otra gente que utiliza WhatsApp para enviarse hasta el último documento, ¿no? O sea, como un espacio de trabajo o Instagram, donde venden sus prendas de vestir y era su medio de e-commerce más básico e importante porque la pandemia nos dejó sin trabajo, ¿no? Entonces, sí es importante quizás en lugar de hacer y abordar desde la conspiración diciendo me parece que va a haber un grupo de hackers que tiraron toda la web, quizás decir, ¿qué fue y qué es lo que nos va a afectar a nosotros este tipo de caídas? ¿Y quiénes somos de nosotros? ¿Tenemos la capacidad de poder acceder a Internet y que esto no nos afecte? ¿Y cuáles son las preguntas también que podemos dar con relación a esta mayor concentración de estas empresas que nos pueden afectar nuestra vida en Internet? Porque para nosotras, mucha de la gente en América Latina creemos que Internet es Facebook, que en realidad ojalá que podamos cambiar pronto esa forma de pensar. Pero ahora está tan instalado eso y que nos vemos, bueno, se ve reflejado en el uso masivo de estas herramientas. Porque están todos los amigos, porque está toda la información que podemos publicar. Hay veces que yo ya ni siquiera me informo tanto en cada página de periódico, pero tengo y armo mi lista en Twitter y accedo y digo, bueno, por acá me entero. Imagínense si cae Twitter, yo a qué página entro, ¿no? Entonces sí es importante preguntarse y masificar y diversificar esos contenidos y dónde estamos ocupando, de dónde accedemos para poder, bueno, hacer una vida libre, si es segura, en Internet y cuáles son los problemas que vemos cuando ocurren este tipo de situación. Aquí hay unos ejemplos muy interesantes que fueron cubiertos, algunos, el primer artículo es un artículo mucho más atemporal, pero que está muy relacionado a esta concentración. Esto es un artículo de Sofía Escacerra, que es una economista especializada en derecho laboral. Es muy interesante su abordaje con relación a sindicatos, todo lo que es conectividad y trabajo, los derechos laborales, cómo se trasladan a Internet. Y aquí ella justamente evalúa diciendo cómo estas herramientas pueden generar problemas también de acceso laboral, en algunos casos por niveles adquisitivos, y otro, cómo ciertas herramientas también nos controlan nuestros tiempos. No digo nuestros jefes necesariamente, pero sí pueden ser como algoritmos de Uber, ¿verdad? Diciendo, ok, yo trabajo 12 horas para poder llegar a fin de mes. Y ella hace algunas reflexiones con relación al capitalismo de vigilancia y la extracción masiva de datos desde una mirada más de concentración, qué significan estos grandes monopolios de estas plataformas y cómo esto impacta en nuestros derechos laborales. Y el otro es el medio del surtidor, que también forma parte de este bootcamp, que van a estar justamente compartiendo las experiencias de cómo cubrir esta información. Y aquí ellos justamente cubren desde el lado de lo que es neutralidad de la red. Aquí dice WhatsApp, Facebook e Instagram volvieron a caer. Es un buen momento de recordar aquí. Estas plataformas son para venderte cosas y que pases más tiempo en las plataformas. Las telefónicas ofrecen WhatsApp gratis, absorben ese costo y la vuelcan a sus planes de suscripción. Esto convierte a un WhatsApp en la alternativa más atractiva. Y cuando nos conectamos, lo que hacemos es justamente desconectarnos a toda la posibilidad que nos pueda ofrecer Internet. Y al último dice, bueno, así hace más difícil elegir que otras apps de mensajería, ¿verdad? Yo no puedo, por ejemplo, digo, tengo WhatsApp gratis, yo no puedo instalarme Telegram. O sea, por más que diga, bueno, ahora es momento de hacer un artículo, decir, pásate a Signal, a Telegram y a otras aplicaciones, pero cuando vemos que nuestra población no puede pagar, ¿qué otras alternativas tenemos? Entonces, aquí quizás la pregunta debe ser forzar a los estados de que esta aplicación no sea gratuita, sino el acceso a Internet sea mucho más barato. Así hace de que estas plataformas como Telegram, Signal y otras, que si bien son gratuitas para las personas que tienen Internet plena, o sea, una capacidad de pago a un Internet de tarifa plana, en el caso de ellos sí tienen un costo, ¿no? De descargar por un lado y por otro lado utilizarlo. Y eso hace problemas de acceso a la información. Yo digo, yo necesito acceder a informaciones sobre, qué sé yo, derecho a las mujeres a decidir, derecho al aborto. Y yo no puedo enterarme de nada, a no ser que tenga una compañera que me haga un screen de pantalla y me envíe a través de WhatsApp, que es lo que hacen ciertas comunidades indígenas y campesinas para acceder a noticias que están ocurriendo, qué sé yo, en la capital de la ciudad, con ciertas manifestaciones de sus grupos, ¿verdad? De colectivos, etcétera. Entonces, sí es importante también hacer más preguntas, quizás, más allá del abordaje que vimos que tiene que ver con si hubo un hacking y si afectó o no afectó solamente a nuestros datos o no. Pero eso quizás hay otras preguntas más que les puedo pasar. Bien, aquí me parece súper interesante, también, hablando de concentración, ¿verdad? Acá vemos que esta es una publicación que se hace de manera mensual casi, ¿verdad? Sobre en un minuto qué pasa en internet. Y en este minuto vemos que está concentrado, ¿verdad? Ahí está. Concentrada la internet. Vemos que son casi 20, 25 páginas de internet. Imagínense, cuando se creó internet había millones de páginas, como le decía. Ahora, cuando queremos entrar a, cuando escribimos artículos y ponemos link diciendo, esta plataforma tenés que conocer, quizás ahora, cuando queremos entrar a ese link, ya no existe, la gente no pagó su nombre de dominio. Entonces, la internet se va achicando, se va concentrando en estas plataformas y vemos que, si bien son muchísimas cosas que estamos haciendo en esas plataformas, son muy pocas a nivel mundial. Ahí es donde levantamos todo, ¿no? ¿Y por qué se volvió tan limitada y centralizada nuestra internet? ¿Por qué están concentradas en estas 25 plataformas donde damos todos nuestros datos y se han administrado en estas plataformas? ¿Qué pasó con esas millones y millones de páginas que había anteriormente hace como 10, 15 años? Y eso va debilitando, obviamente, porque estos grandes poderes que generan precedentes a los estándares de protección de derechos fundamentales impactan en la privacidad porque tienen políticas súper ausentes sobre privacidad por diseño, como ellos ya están concentrando todo el mercado y no les interesa ser regulado por ningún país, hacen lobby para justamente que estas plataformas no sean reguladas y en responsabilidades intermediarias en países tan pequeños, inclusive en lobbies más grandes. No pueden con Unión Europea. Unión Europea sí es como un interesante conglomerado de países que de manera articulada accionan sobre estos abusos y han tenido buenos precedentes con relación a la protección de las personas dentro de su territorio. No es así el caso de América Latina y eso obviamente se impacta en la debilidad de sistemas legales, ¿verdad? De protección de datos personales, también grandes complejidades jurisdiccionales. Decimos, bueno, ¿dónde hago la demanda? ¿En Estados Unidos? ¿O hago en Paraguay? ¿O hago desde...? Ah, no, pero el servidor se encuentra en Alemania, pero el URL se encuentra en Estados Unidos, pero la persona que incurrió en este delito está en Argentina, ¿no? Entonces, adentro de todo ese mejunje, ¿verdad? Hace de que el problema de acceso a la justicia sea mucho más problemático para las personas víctimas de situaciones de hackeo, violencia de género, bueno, no sé, fraudes, estafas, etcétera, ¿no? Y quizás aquí me gustaría como empezar a hacer esas mismas preguntas que estábamos haciendo más arriba, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo deberíamos preguntar cuando vemos una noticia así? Quizás una narrativa, ¿verdad?, de un periodista más tradicional va a decir, wow, esto es un nuevo gadget de la última aplicación, el nuevo celular, la nueva app que va a cambiar nuestra forma de vivir en internet, imagínate cuántas cosas hacemos en internet. Y acá quizás la misma pregunta debería hacerse con relación quiénes son las personas que pueden entrar a toda esta página, a todas estas páginas. Nuestra población, desde México hasta el último punto de Argentina, tiene la capacidad de poder ver qué está pasando en YouTube, qué está pasando en, si puede comprar cosas por Amazon, si tiene esa capacidad, esa facilidad. Hay mucha gente que tiene miedo de comprar internet, no hay mucha confianza. Entonces, ¿quiénes son las personas que hacen esto? Probablemente esté mucho más concentrado en el norte global. Como vimos, hay mejor conexión. La gente hace bastante tiempo que ya tiene acceso a internet. La gente que se conecta a internet también es gente mucho menor de edad, ¿verdad? Entonces, las capacidades de los chicos de 8 años, de su skill o sus habilidades en internet son mucho más altas, ¿verdad? Que, por ejemplo, una población en América del Sur. Y entonces, obviamente, va a haber un Mars Zuckerberg mucho más fácil allá en el norte que en el sur. Y vamos a ver que, por ejemplo, la gente, los chicos del norte, van a tener mayor capacidad de defenderse también, porque tienen más acceso a la información. No tienen cero rating, o sea, no tienen WhatsApp gratis, sino tienen todo internet. Y van a buscar más información para poder actuar sobre alguna situación particular. Va a conocer algunos derechos quizás más que otros, si no. Eso es una percepción que podríamos como aprovechar a preguntarnos para ver, por un lado, ¿quiénes son los que se conectan? ¿A qué precio? ¿Y qué hacen en internet? Y es muy distinto cuando una población de niños del sur global, con una educación muy limitada, puedan tener la misma facilidad, acceso y habilidades de acceder a internet. Y es muy distinto cuando estas aplicaciones son accedidas desde un dispositivo celular que una computadora. Porque en el celular hay, o sea, los chicos menores que nosotros tienen una capacidad altísima de hacer muchísimas más cosas que nosotros en el celular, pero en una computadora quizás puedo entrar a editar un podcast, puedo hacer otras cosas que quizás haya más limitaciones en un celular. Y qué tipo de celular también, ¿no? ¿Cuánto me cuesta a mí como población? ¿Cuántas horas de trabajo o días, meses, para poder comprarme mi celular a diferencia del norte global? Entonces, quizás lo que es interesante ver cómo vamos a abordar cuando vemos este tipo de noticias, qué preguntas podemos hacernos. Es decir, ¿quiénes son estas personas que conectan? ¿Por qué son nada más estas? Seguro quizás en América del Sur sean menos, porque mucha gente no sabe usar Zoom, por ejemplo. En el momento de la pandemia, muchos fueron obligados a utilizar. Comunidades campesinas indígenas también tuvieron que usar. ¿A qué precio? ¿Tuvo que haber toda una capacitación previa antes de? Fue todo un boom y una conexión súper errática, pero obligatoria a una población para poder comunicarse. No se preocupen, estamos a ir cerrando. Acá hay otras preguntas que justamente están relacionadas a esta noticia. Y, por un lado, también, ¿cómo afecta la hiperconexión a la salud mental? Aquí vemos que, pucha, en milésimas de segundo nos conectamos y hacemos mil cosas en Internet. Esto, cómo nos afecta, ¿verdad? Esta hiperconexión, estas herramientas digitales que vemos en esta lista, ¿protegen nuestra privacidad? ¿Son seguras? ¿Me permite expresarme libremente? Estas aplicaciones realmente hacen que yo pueda compartir mi cuerpo, mi mensaje de manera libre. ¿Generan cámaras de eco? ¿Esos algoritmos son opacos? ¿Por qué yo veo una noticia y mi compañero ve otra noticia y estamos en la misma plataforma, ¿verdad? ¿Genera desinformación este tipo de comportamientos? Así que me gustaría como ver qué piensan cuando ven este tipo de noticias, si alguno quiere generar alguna pregunta también. No sé, creo que se está viendo mi pantalla en blanco, no sé. Julio, levanté la mano. Bueno, no, es que me dejas como pensando acá varias cosas. Hace poco estaba viendo un documental en Netflix que llegué ahí vía Picara Magazine que se llama Prejuicio Codificado o algo así, espérate, como Prejuicio. Bueno, ahorita les mando eso. Y pues un poco como en la idea de estos algoritmos están, pues los algoritmos con los que trabaja Internet finalmente han sido creados como en su mayoría y leyendo pues la breve historia de Internet que recomendaban pues como para este primer encuentro pues por hombres blancos y pues como, digamos, evidentemente todo ese orden que daban y que iba a, digamos, a expandirse en toda esa red pues estaba también traspasado por sus prejuicios y demás. Entonces, pues como que me quedan muchas también preguntas por cómo esto, digamos, en la elaboración de una política pública que se cruce con una iniciativa tecnológica pues puede terminar por ahora sí como volvernos grandes masas de población muy, muy dividida y pues digamos que los problemas sociales se vuelvan más, digamos, como problemas a resolver en lo digital. pero bueno, digamos que sí, me pude pensar mucho por eso, por cómo se puede transversalizar este tipo de problemas con otras situaciones como es el tema, digamos, de prejuicio, de clase, de género, de raza, ¿no? Entonces, bueno, sí, digamos que estuvo muy interesante como toda esta explicación. Obviamente, pues hay algunos como términos que a veces son difíciles y yo creo que sería muy útil como la capacidad de utilizar metáforas para poder entender, digamos, este tipo de lenguaje muy técnico, ¿no? y poder, digamos, como explicarlo a un público más general. Pero bueno, no, era solamente ese comentario. Genial, muchas gracias, Julio. Sí, es todo un desafío. Quizás yo no soy profesora, pero sí, nuestra intención es siempre compartir una cuestión bastante técnica y obviamente esperamos que los periodistas que tienen esa capacidad de traducir, ¿verdad? hagan también las preguntas más cercanas con perspectivas de derechos humanos para poder ver desde dónde podemos hablar desde el sur global con narrativas de tecnopolítica, ¿no? Entonces, me parece genial ese acercamiento. Yo decía de intercepción y género. Muchísimas de las personas que están aquí tienen muchísima experiencia de género y cómo eso se puede trasladar. Esas mismas preguntas que nos hacemos, cómo se puede trasladar a internet. Y quizás es interesante en todo ese espectro, ¿no? No solamente de decir, bueno, son seguras, sino quiénes de nosotros acceden a esa internet. Y digo eso e insisto mucho porque mucha parte, o sea, toda la población de América Latina no está conectada aún. La conexión sigue siendo bastante baja y esto se aplica más a grupos económicos, etarios y de género. Las mujeres trans tienen menos conexión, obviamente, a internet que una mujer blanca, heterosexual. Y eso también nos preguntaríamos cómo ejercen sus derechos en internet, cuándo acceden, qué tipo de información tienen. Y ahí vemos que esa confianza que puede tener este grupo, esa tecnología expone tanta información que puede ser víctima de hackeo, ¿verdad? De ser robada su identidad, su información bancaria puede ser, o su información personal de otra índola. Entonces, sí es importante también ver quiénes son para poder aplicar después estas preguntas cómo va a estar impactando al derecho de este grupo. Sí. Tenemos también dos manos levantadas, Marina. Dale, adelante. No estoy viendo. ¿Vos sabes qué? Es raro porque también veo mi presentación y me concentro en esta, así que está bueno que me interrumpan. Está Mijail y Vanessa. Si te parece, Mijail, como creo que vos habías hablado primero, ya habías hablado antes, le podemos dar a Vanessa primero la palabra y después vos. Dale, no hay problema. Ya, no, digamos, con todo este debate, a mí, ahora que colocabas justamente cuáles son como las preguntas que una se hace después de ver esto, a mí me surgía una que era parte de las preocupaciones que han surgido con el tema de la pandemia, sobre todo a nivel de la educación, porque ahí en el cuadrito que colocabas era, bueno, el tema del Zoom, el Teams, ¿no? que se utiliza, no es en Costa Rica, se utiliza mucho en ocasión. Ahora, quedaba, digamos, una serie de problemáticas, porque, por ejemplo, la mayor parte de la población, así, de los quintiles más pobres en Costa Rica, la conexión que tienen no es por internet fija, sino que es por internet celular, tenían antes de la pandemia, ¿verdad? Y prácticamente casi ya ningún hogar tenía computadora como tal, sino que toda la conexión se había realizado a través de dispositivos celulares. Y además de eso, digamos, viene como esta problemática del tipo de, del tipo de acceso a internet que se tiene, no es justamente para visitar otros sitios que principalmente redes sociales tipo Facebook o Instagram o demás. Entonces, digamos, cuando se da el tema de la pandemia y el vuelco a la educación, la curva de aprendizaje, sobre todo, digamos, para la utilización del Zoom, del Teams y demás, fue muy elevada. Y además de eso, digamos, los, los, y no se contaban con los recursos en la mayor parte de los estudiantes por una conexión por celular, no es lo mismo que una conexión con Wi-Fi en la casa, no se tiene una computadora para el trabajo, eso implicó una serie de gastos bastante elevados para las poblaciones, digamos, que no tenían este tipo de recursos. Entonces, todo esto, digamos, es eso, es como todo esto que sucede en un minuto de internet es completamente desigual en ese sentido, porque es como, bueno, o por ejemplo, mucho que sucede en países que no tienen una, como una penetración tan alta de los pagos digitales, entonces que existe una desconfianza de la compra en internet y demás, y que mucha de la población no tiene o tarjetas de crédito o de débito propiamente dichas, digamos, que se maneja mucho por la informalidad. Eso afecta justamente el acceso a plataformas tipo, qué sé yo, Spotify o todas las otras que requieren justamente el tema de pagos en línea. Hay otra cosa que a mí me llamaba un poco la atención con esta, con esta, este, digo, esa discusión que es justamente el tema de la cámara del eco, ¿no? Que es como, bueno, el tema de que exista casi que un monopolio de las aplicaciones por las que la gente se informa y se conecta, tipo WhatsApp o Facebook, y terminan generando así, y son el caldo disruptivo para esas cámaras de ecos que son las que llevan a todo lo que venimos discutiendo hace años con el tema de las fake news y demás, porque es el tema de por dónde se informa la gente y con quién y por el mismo tipo de algoritmo que existe fomenta ese tema de solo, solo, solo quedarse en esa burbuja que reafirma lo que yo estoy, o lo que yo creo, lo que yo digo, me lo reafirman las otras gentes y me da la sensación de que es la verdad, verdad, pero tiene que ver con este tema de la monopolización como de, y del acceso al internet a través de ciertas aplicaciones. Y finalmente, digamos, había una cuestión que me llamaba la atención también, que era en esta discusión del tema de, por ejemplo, recientemente estaba viendo un artículo, ahorita no me acuerdo quién era, que hablaba sobre el algoritmo que estaba usando TikTok, digamos, en el tema de recomendar o censurar inclusive contenidos, y era porque había una brecha muy, muy grande entre el contenido, por ejemplo, que realizaban poblaciones como población negra o personas racializadas y demás, y que inclusive, digamos, había ciertas palabras que de manera automática, y muchas tenían que ver, más bien como de denuncia al neofascismo y demás, que estaban siendo censuradas, mientras que otras que eran como justamente de creadores de contenido, blancos, clase media y demás, inclusive composiciones radicales de derecha pasaban tranquilamente el filtro, ¿verdad? Entonces había toda una cuestión ahí sobre quién es el que regula a los reguladores, ¿verdad? ¿Quién censura al sensor? Y en eso también es a donde viene, bueno, que recientemente con la cuestión, al mismo tiempo que se cayó las plataformas y demás, salía la cuestión esta de, bueno, de la chica que trabajaba en Facebook, que fue la que daba este... esta cuestión, ¿no? de cómo Facebook, bueno, ya todos vimos la noticia, pero me explico, existe un montón de cosas al respecto, sobre todo con esto, de quién controla el control que se realiza o, por ejemplo, en los recientes casos que han habido con el tema y sobre todo con el tema de inteligencia artificial y reconocimiento de rostros que tiene que ver con... Bueno, a partir del caso de George Floyd, muchas de las organizaciones al respecto de esto hacían presión por el uso indebido de las tecnologías de reconocimiento de rostros para reconocer tanto a los manifestantes como también, digamos, por el tema de el sesgo que tiene porque son tecnologías construidas justamente con un perfil de identificar rostros de personas blancas, ocásicas, demás, entonces, que tienen un margen de error mucho más grande en la utilización de reconocimiento de rostros de personas negras, por ejemplo, porque entonces ahí es donde sean muchos de los falsos positivos en estos casos, entonces, bueno, es como parte de las preguntas que uno se hace cuando ve esta cuestión de quién construye el internet y quién construye la tecnología sobre todo. Totalmente, Vanessa, yo creo que ahí sumaría también la brecha de idioma, ¿no? Una cosa es cuando yo quiero entrar información de lo que produce India en su propio idioma o dialecto y yo no pueda tener esa capacidad de poder comprender y acceder a la información que producen los habitantes en ese país y eso se traduce también a que quizás el sur global que no tiene un idioma más que el español como madre y otras, ¿verdad? Pero no el inglés hace que justamente la mayor cantidad de contenido a nivel mundial esté concentrada en ese idioma hace que muchas personas no puedan acceder a la información que está contenida en internet. Por eso, esa discusión se ve en plataformas como más federadas como por ejemplo Wikipedia donde se busca no solamente traducir al español sino construir las historias desde perspectiva de género contados desde otros grupos de personas u otros grupos de poblaciones que no necesariamente tienen que estar concentradas en el hombre blanco heterosexual. Pero esa discusión me gustaría como dejarlo más en el grupo de género de internet que van a estar unas personas que admiro un montón que van a ser las chicas de hiperderecho y luchadoras de Perú y luchadoras de México probablemente muchas de ustedes ya les conocen pero creo que ahí es donde se va a discutir mejor justamente cómo se construye esa tecnología y cómo excluye también. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial o machine learning u otra ¿verdad? cómo deberíamos pensar en ese futuro decir sí, queremos ese tipo de tecnología pero cómo puede ser una tecnología que no nos excluya pero sí es importante entender que estas preguntas deben hacerse en el momento de poder cubrir ese tipo de noticias entonces no solamente es pensar decir tenemos Zoom y toda la población en la última app sino quizás podemos dar otra vuelta y hacer más preguntas con relación a nuestra población y nuestra realidad. Mijail, creo que tenías una pregunta ¿no? Sí, en realidad eran como que dos comentarios uno era que me pareció muy interesante este ejercicio precisamente que mencionaba recién de aterrizar estas grandes agendas globales y estos grandes temas que nos preocupan a todos en nuestra era a problemas más concretos que están afectando a la población y que en última instancia llegan a vulnerar derechos ¿no? Entonces con este ejercicio que proponías de hacer preguntas a mí me surgieron como que dos que creo que no se abordaron en ningún medio boliviano por un lado era que acá todavía no se han vuelto del todo a las clases presenciales es decir los chicos siguen sin ir a las escuelas y precisamente por esto que se comentaba de los datos de WhatsApp y los planes gratuitos para WhatsApp me imagino que durante ese día muchos universitarios muchos colegiales no pudieron comunicarse con sus docentes los docentes y maestros tampoco pudieron comunicarse con los alumnos o sea fue una jornada perdida para su educación y creo que es algo de lo que no se habló y tampoco se habla del riesgo que eso implica y que el Estado no esté respondiendo a esa carencia de comunicación entre alumnos y maestros y que no se esté garantizando la educación de toda una nación por fuera de una sola plataforma que es WhatsApp creo que es un tema interesante y por eso me gustó mucho el ejercicio y otra pregunta que se me ocurría era algo que me sucedió de manera más personal con mi papá que es una persona que está llegando a los 70 años y que el día de la caída me decía que no había internet que se había ido el internet eso por un lado es que para él internet son tres aplicaciones y claro ahí también creo que se puede comenzar a hablar de la brecha no solamente en cuanto al acceso sino en la brecha del uso de las herramientas digitales entonces ¿qué ha pasado con las personas de la tercera edad ancianos ancianas que no han podido comunicarse durante ese día con sus familias porque apenas han aprendido a utilizar WhatsApp o Messenger de Facebook o que no han podido contactarse en algunos casos de urgencia o sea me parece que de verdad como decías los medios las y los periodistas no nos hemos hecho las preguntas esenciales ese día de la caída porque estábamos mucho más ocupadas de estos grandes temas y de lo que supuestamente importa que es que Facebook no esté funcionando cuando a un nivel micro las cosas pueden ser muy complicadas y se pueden estar vulnerando derechos y lo segundo que quería complementar así rapidito es que esa rueda que ponías sobre el uso de lo que se hace en un minuto de internet creo que tranquilamente igual a causa de los algoritmos se podía aplicar a la cantidad de fuentes de información a la que puede acceder una persona y ahí los medios digitales chiquitos que creo que la mayoría acá pertenecemos a medios más pequeños e independientes creo que ahí también tenemos una batalla porque si hacemos ese ejercicio yo apuesto que son cuatro o cinco medios que dominan la opinión pública y están guiando lo que piensa o no la población y de ahí surge igual la polarización entonces creo que ahí tomando quizás esta lucha que tienen instituciones y colectivas como ustedes en TEDx las y los periodistas también debemos aliarnos de una manera independiente por fuera tomar otras agendas generar alianzas para igual como contraponernos a esta monopolización del debate público genial yo creo que fue muy acertada tu idea vos Edu querés decir algo no 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 solamente recordar que Lisandra también levantó la mano dos veces ah ok perfecto para que no pierdas eso gracias sí por sobre todo la intervención sobre educación me parece súper interesante porque nuestros países por ejemplo en Paraguay se utilizó mucho whatsapp también para la escuela primaria muchos alumnos utilizaban esto para enviar sus tareas los profesores les enviaban las tareas y aquí la pregunta también que agregaría tiene que ver con la privatización de la educación son plataformas de un ente privado que no sabemos cómo funciona algorítmicamente más allá de su modelo de negocio estamos hablando de información de adolescentes menores de edad de 18 años que tienen que ver con regulación a información de datos de este grupo que por sobre todo verdad si bien ya tiene acceso a internet cuando estamos hablando de acceso a la educación el estado debe tener otro ojo con relación a la privatización de plataformas educativas como la utilización de whatsapp que no es lo ideal pero aún así por ejemplo o las universidades por ejemplo usaron google las empresas de google para poder hacer los productos de google para poder hacer las aulas virtuales sí lisandra decime hola bueno ahora sí cuando todo este fallo de las plataformas sucedió un tema que volvió a saltar en la agenda que es la salud mental vos comentabas también hace un ratito lo apegado que estamos a nuestras redes sociales que cuando fallan estas tres que son quizás las que más se usan en el día a día para estudiar para trabajar para hacer nuestras compras para todo cuando esto sucede las personas estaban tan apegadas que no hacían otra cosa que pensar cuándo van a volver cuándo van a volver y eran pocas horas y todo el tiempo estaban pendientes a esto y hablando con algunos legisladores porque en otros países se regula el uso de las redes sociales digamos por cuestiones de salud mental y demás y algunas razones de los gobiernos entonces yo le preguntaba a algunos legisladores de Paraguay si es factible que estas regulaciones también se den en nuestro país y algunos me decían que es un tema del que se debe hablar y otros me decían que en un país en democracia no se puede regular el uso de nuestras redes sociales entonces yo quería preguntarte a vos Mari Carmen ¿qué pensás de poder regular el uso de las redes sociales o del tiempo que le debemos invertir a las redes sociales para que cuando este tipo de fallas pasan no afectan nuestra salud mental? Pucha es una pregunta muy interesante porque bueno ahí tiene que ver con lo que es libertad de expresión ¿no? un estado no puede determinar el tiempo que vos podés estar en internet es tu derecho de poder decidir si quieres estar 12 o 8 horas lo que está pasando con estas aplicaciones y eso quizás podamos hacer en otra charla ¿verdad? que me gustaría que Edu pueda compartir el link de la campaña Mente en Línea ¿verdad? que hicimos con el Ministerio de Salud de Paraguay y tiene que ver con el enfoque justamente de derechos humanos ¿verdad? porque el enfoque de derechos humanos tiene que ver con no a la censura no por el bloqueo si va a haber ese bloqueo o censura debe haber proporcionalidad y necesidad y eso lo van a ver en las clases de derechos humanos de mañana o sea perdón de la siguiente clase la segunda y la tercera pero si es importante entender de que ese rol por ejemplo de limitar el tiempo con relación a los niños y niñas si se recomienda que haya una conversación con los padres y de los padres que sean muy conscientes de cuántas horas están no hay un tiempo límite hay grupos que le pueden poner dos horas otros 20 minutos otros más y se entiende también en qué condiciones ¿verdad? porque una cosa es que yo diga yo trabajo como doméstica en un lugar y no tengo cómo dejarle a mis hijos y lo único que puedo hacer es dejarle un celular con ocho horas conectado bueno eso también hay que ser un poco más consciente de quiénes son lo que pueden hacer en qué condiciones esos juzgamientos creo que deben basarse mucho más en derechos humanos para poder entender la condición de cada una de las personas de por qué está conectado pero acá creo que como para contar para centrar también quizás la importancia del rol del Estado con relación a las plataformas en temas de salud mental debería ser más con relación con una perspectiva de privacidad por diseño en el sentido de cuidar y resguardar a las personas que utilizan sus aplicaciones sin riesgo a ataques ataques de terceros violencia y por otro lado también el rol en temas no solamente de ciberseguridad sino también el rol del cuidado en temas de usabilidad y accesibilidad las plataformas de Google Facebook y todas las que conocemos son muy lindas las de TikTok son muy divertidas pero muchas de esas están estudiadas psicológicamente dentro de una mecánica de mercado de que yo necesito que vos estés más tiempo dentro de mi aplicación ¿para qué? para aplicar el capitalismo de vigilancia en el sentido de que si estoy ocho horas o dos horas yo sepa qué like me estás dando qué tipo entonces lo que yo hago es como una personalización de tu identidad y cuando yo sepa qué tipo de me gustas das no solamente genero cámaras de eco sino también vendo esa identidad esa huella digital que me estás dando a un anuncio que probablemente una empresa está haciendo para venderme un producto y eso también se puede aplicar en democracia en el sentido de decir yo soy una candidata muy conservadora y necesito saber quiénes son las personas que están en contra o a favor de que se yo derecho de las mujeres al decidir y quiero saber qué tipo de lenguaje o qué tipo de información generan para poder ver qué tipo de contenido les puedo estar vendiendo y eso hace de que para yo como empresa que es estas personas se queden más tiempo yo genero ciertas cuestiones de usabilidad por ejemplo brillos los colores de la pantalla los colores de las apps que hacen de que yo sí o sí quiera entrar entonces hay algunos mecanismos personales todavía no son colectivos lo ideal es que la protección del derecho a la salud o el cuidado a la salud debe ser a través de las garantías del estado como derecho y no a través de una herramienta de tecnología pero estos son los primeros pasos y que el rol y la responsabilidad de mi hiperconexión no soy yo necesariamente sino el problema de estas plataformas que hacen de que los brillos y las configuraciones de un scroll infinito me generen muchísima más dopamina y yo esté hiperfeliz de poder estar haciendo un scroll infinito en TikTok por ejemplo y pueda estar miles de horas los nuevos celulares están teniendo nuevas configuraciones que hacen de que yo pueda regular mi uso y tiempo en cada una de esas aplicaciones eso es como un rol y una responsabilidad independiente ¿verdad? yo misma autónoma decido y quiero estar en TikTok una hora entonces yo me autorregulo pero no solamente es una decisión mía sino esperamos que esto no sea una protección individual sino con el tiempo el Estado tome esa preocupación y que lo haya y que obliga a las plataformas de generar herramientas que la población no esté hiperconectada de manera innecesaria pero eso no me gustaría contar en detalle me gustaría que se descarguen los fanzines que hicimos para esta campaña donde vamos a contar cada uno de los tips cómo configurar los celulares para tener una menor cantidad de conexión o una conexión solamente estratégica y necesaria las veces que yo necesite el dispositivo y responder los mensajes eso como en términos generales a ver me voy porque vamos a ir cerrando porque no estamos pasando bastante tiempo acá ya estamos por terminar esto es solamente para contar o quizás mi idea era como seguir haciendo ejercicios esto es como una página donde vemos las concentraciones de los medios de estas plataformas acá vamos a ver muchísimas de estas empresas son los backbone que vimos hace rato muchas veces no lo conocemos otras son empresas de proveedoras de internet otras son empresas de plataforma 4 que vimos que son Facebook en este caso Disney vemos que imagínense cuántos millones de dólares generaron hasta este último mayo de 2021 entonces quizás ahí podemos generar también más preguntas ¿verdad? decir ¿quiénes son los que financian este Netflix? ¿quiénes son los accionistas? ¿de dónde viene toda esa plata que hoy Uber que dice que está trabajando a pérdida sigue funcionando como aplicación? entonces quizás ahí es donde vamos a ir adaptando estas como narrativas periodísticas preguntar cosas que siempre hicimos cuando vemos actos de corrupción cuando decimos acá hay algo encerrado es trasladar esas mismas preguntas cuando vemos estas grandes configuraciones y esta es una concentración obviamente de ejecución económica financiera de este último semestre con relación a las plataformas de tecnología a nivel global el siguiente vamos a ver justamente la base de información de los grandes ataques de los últimos tiempos es una plataforma súper interesante nace más o menos en el primer registro que hacen que es en el año 2006 y que va concentrándose hasta 2021 donde vamos a ver estos grandes conglomerados donde se muestran cuántas veces fueron atacadas estas plataformas y cuán importante es que a ver ninguna tecnología es segura 100% pero cuán importante es que estas plataformas donde van a guardar y almacenar nuestra información deben tener todos los estándares de protección para que cuando se filtre esa información yo no esté expuesta a temas de amenaza ataque estafa violencia en general acoso lo que fuera entonces esto como más o menos para mi idea era como generar más preguntas pero como para ir cerrando es muy importante saber cómo vamos a hacer estas mismas preguntas con este tipo de concentraciones de poder en internet bien el periodismo aquí como para cerrar ¿verdad? ¿en qué debemos enfocarnos? si es importante entonces por un lado en transparencia corporativa de la tecnología por otro lado quizás sería muy importante también abordar historias relacionadas con la seguridad digital y privacidad este último slide se pueden generar muchas más preguntas por otro lado cuestiones geopolíticas de la tecnología ¿dónde está concentrado? como vimos los backbone vimos los servidores raíces vimos las plataformas ¿dónde están? ¿verdad? vemos Facebook son Netflix vemos que son todos más o menos concentradas en países de Estados Unidos o en países del norte global muy pocas plataformas pueden ser muy famosas y pueden competir como ella por ejemplo Mercado Libre puede ser una plataforma del sur global que puede decir que es bastante interesante y competitiva en nuestros contextos ¿no? entonces sí es importante entender un poco esas relaciones de poder por otro lado discusiones de nuevas leyes referidas a la tecnología vimos que ahora la intención es regular desinformación ¿verdad? con Donald Trump Twitter y compañía entonces sí es importante ver cómo se aborda el derecho a la libertad de expresión qué es fake news cuándo nace ese lenguaje o esa nueva forma de abordar ¿verdad? una información desinformación que impacta nuestra vida día a día una desinformación que antes quizás en un contexto sin tecnología no era tan dañina como es ahora de manera masiva estas preguntas pueden generar ¿por qué? porque hay concentración hay monopolio por otro lado límites y éticas de desarrollo de tecnología ¿no? sí cuando hablamos de inteligencia artificial que todo el mundo está implementando ¿hay ética en inteligencia artificial? ¿hay perspectivas de género? ¿hay inclusión? ¿cómo se piensa la inteligencia artificial? entonces por sobre todo lo que es interesante pensar ¿verdad? que cuando pensamos en internet pensemos que no es que antes vivíamos mejor ¿verdad? sino comprender por sobre todo ese contexto tecnológico en cómo funcionan esas máquinas cómo funcionan esos códigos que están obviamente concentradas en estas grandes empresas oligopólicas teniendo en cuenta de que obviamente la tecnología no es neutral no porque viene una aplicación yo tengo que crear en esa aplicación tengo que hacer muchas preguntas tiene criterios de ciberseguridad ¿por qué esta aplicación de mensajería va a ser diferente a la aplicación que hoy todo el mundo está utilizando como Telegram Whatsapp por sobre todo hacer esas preguntas para decir no es solamente la última app que sale sino qué cuestiones de enfoque de derechos humanos ¿verdad? tienen estos desarrollos tecnológicos y no es solamente decir wow voy a implementar voto electrónico en nuestros países porque bueno ahora hay que apretar botones sino hacer más preguntas para ver qué debemos tener cómo el Estado debe regular y que el Estado cuando adquiere tecnología qué cuestiones tenemos que tener en cuenta y cuando yo adquiero tecnología de aplicaciones en manera general qué cuidados debo tener y yo como periodista para hablar con mi fuente qué tipo de tecnología debe usar voy a usar Whatsapp pero después digo no pero si mi población justamente mi fuente es un grupo campesino que tiene cero rating no puede tener signal cómo me puedo comunicar de manera segura y que yo pueda tener la noticia y no exponer a mi fuente justamente porque es una plataforma quizás insegura o capaz de segura entonces sí es importante generar esas preguntas como para poder abordarlo de manera mucho más amplia y como decimos quizás no va a ser integral pero la idea es que por lo menos tenga perspectiva de derechos humanos de una mirada de inclusión una mirada de acceso una mirada de cuidado y una mirada obviamente de ejercicios plenos de todos los derechos así que bueno si quieren compartir algo si quieren contar qué les pareció estamos aquí acá es la bibliografía gran parte de la bibliografía se encuentra obviamente en el sílabo que les pasó Fernanda y bueno acá sí que tienen alguna pregunta yo creo que antes de y recuerden de usar la mano me gustó mucho esta síntesis de Mari porque da de alguna manera da mucho pie a todo lo que se viene también en las siguientes clases muchos de estos temas que vamos a hablar desde inteligencia artificial hasta seguridad digital y cómo tratar la información de una manera que no exponga a terceros son cuestiones que vamos a ir hablando en el desarrollo de todos estos días así que nada me gustó mucho esa síntesis no más Margaret pregunta en el chat si vamos a compartir la presentación vamos a compartir las presentaciones después Margaret eso es parte de lo que les queremos compartir a ustedes en la medida en que el bootcamp va a ir avanzando y también yendo a tu pregunta anterior sobre aparte de netblocks ¿conocen alguna otra web que tenga una estimación económica de las pérdidas por la caída de whatsapp de facebook creo que más que económicas yo no conozco otra parte de netblocks pero sí esa que mostró Mari Carmen hacia el final es súper interesante porque también da pie a otro tipo de exposiciones que una empresa como esa puede tener en este caso temas de ciberseguridad también Mijail sí o sea todas las Fernanda va a ir mandando semana a semana pero como como decíamos todas las clases van a tener este mismo horario ¿verdad? en estos siete días y después los dos días con los grupos de periodistas ¿verdad? entonces eso yo sugiero ahora estamos 11 minutos pasados entonces sugiero unos cinco minutos más de preguntas o comentarios y después trasladamos el resto a la siguiente clase sí efectivamente Bruno nosotros vamos a asegurarnos de que en cada clase les enviemos estos mismos o sea los lugares de acceso a donde vamos a estar conectándonos en cada clase y para que ustedes solamente tengan que abrir el correo y conectarse desde el lugar que prefieran espero que le haya quedado un poco o sea le haya quedado claro sé que muchísimos de ustedes ya conocían las configuraciones de internet especialmente ahí Bruno que fue el que más compartió con relación con 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 estas capas y otros también verá Mijail y otros pero bueno cualquier duda que tengan inclusive fuera de esta clase de de este taller estamos siempre disponible con Eduardo y el equipo de TEDIC para también salvar alguna duda con relación a a esto también le podemos pasar los links porque sabemos que en internet hay tantos links y queremos que que por sobre todo tener las visualizaciones de esa información de esas concentraciones muy pocas visualizaciones existen con relación a eso así que si quieren más le podemos pasar una suerte de dónde pueden descargar información con relación a esto UNESCO por ejemplo tiene muchas publicaciones las relatorías especiales de la OEA sobre libertad de expresión en internet también tiene muchísimas aplicaciones y casos en temas de libertad de censuras de bloqueos de URL que tienen que ver con sentencias firmes de los países y como esto puede afectar el acceso a internet esto se ve tanto en Venezuela pero también en países como Paraguay existe uno piensa que generalmente los países que están obviamente en el foco de las publicaciones a nivel global existen solamente estos tipos de prácticas en realidad en todos los países también existen a una menor escala quizás y eso está publicado en esas fuentes así que yo creo que un elemento importante en este taller es también conocer de dónde podemos sacar información más confiable o por lo menos que tengan una base de datos que tenga metodología que haya sido aplicada en varios países con un análisis de esa metodología para decir bueno estos son los datos de conectividad de la población y ahí hacer obviamente las preguntas que habíamos propuesto como principales o ideales para empezar una investigación periodística sobre tecnología bien bien acá Margaret comenta de que el elemento que más claro le quedó fue que la vulnerabilidad es bien grande en América Latina justo porque dependemos de esas grandes empresas y por la infraestructura en general una infraestructura que es muy precaria una infraestructura que condiciona hacia dónde tenemos que conectarnos y de qué manera y que hace que sea un poco difícil escaparse de esos caminos solamente para agregar algo claro y nuestros países quizás a diferencia de Estados Unidos no hubieran podido tener la capacidad de poder innovar en una internet entonces imagínense el esfuerzo que hacen nuestros países de generar sus propias plataformas de trámites por ejemplo gubernamentales y que nuestros estados apenas puedan llegar a eso por cuestiones limitaciones económicas eso también se aplica en educación virtual la privatización los costos son mucho menores pero también hay que buscar un balance entonces esa población si yo no quiero quiero que usen todo software libre y plataformas abiertas no en este momento no queremos que utilicen los productos de Google pero hay que buscar un balance en contar cuál es el otro lado de la moneda y cuál es el rol del Estado con relación a esa educación de cómo planificar mejor para que este tipo de situaciones no pasen que no se privaticen los procesos de ciertos derechos que son vitales como derecho a la educación derecho al trabajo y otras que sí debe tener un ojo del Estado porque eso sí es muy importante el único que puede proteger nuestros derechos humanos son las leyes y el Estado que debe garantizar el ejercicio pleno ninguna herramienta de software cifrado de punto a punto va a proteger solamente mi privacidad la protección realmente debe ser integral y eso se hace a través de normativas y que el Estado te dé esa garantía y eso es muy importante también porque hay veces que solemos como pensar que yo con tal que me proteja y tenga todas las últimas proyectos o sea plataformas de protección hago de que yo pueda vivir plenamente en internet no esta garantía lo tiene que hacer el Estado y por sobre todo insisto mucho en el rol en este tema porque quizás yo o todos los que estemos acá tengamos esa capacidad de protegernos nosotros y poder tener la última herramienta de protección pero qué pasa con esa población que no tiene esa capacidad volviendo al punto ¿verdad? usa solamente WhatsApp o vamos a suponer usa internet pero a ver su día a día es otro tema quizás mi preocupación sea mi trabajo de día a día y en realidad no tengo por qué estar en la última actualización de protección de mis datos y bajarme la aplicación de nuevo para proteger mi privacidad porque mi preocupación es otra ¿no? entonces sí es importante entender de que esto para regular a estos irresponsables que nos desprotegen en internet que son estas empresas que concentran y hacen lo que quieran nuestros estados deben tener una importante acción con relación a esto pero también entender quiénes son nuestros estados ¿no? un estado como por ejemplo Uruguay no sé si va a tener la capacidad de poder sancionar como lo hace la Unión Europea ¿cuáles son las alternativas para poder trabajar como bloque y tener mejor impacto en estos intermediarios para mejorar la capacidad de o sea o por ejemplo inclusión ¿verdad? que haya menos violencia en internet o mayor acceso pero también más diversidad ¿no? entonces quizás esas son preguntas que obviamente estamos como trabajando para las siguientes presentaciones como para poder pensar cómo abordar este tipo de problemas me quedo por aquí yo no sé si alguien más quiere agregar algo Ivana quiere tiene la mano levantada yo creo que podemos cerrar con las manos levantadas yo ahí levanté mi mano yo quería agregar a lo que comentó Margaret la vulnerabilidad que tenemos también en América Latina y la importancia de poder desarrollar una mirada crítica e incluso creativa en relación a las tecnologías porque como decía María hace un rato a veces tenemos una relación como muy natural con la tecnología como que es algo que viene de arriba que o sea que no hay personas detrás de esos desarrollos y si hay personas y si hay intereses económicos políticos pero nunca nos estamos haciendo esas preguntas es como que lo tomamos como algo súper natural y me parece que justamente eso por ahí en nuestros roles de comunicadores y periodistas quizás un poco tengamos esto ¿no? que un poco que colaborar en el desarrollo de una mirada crítica que le permita a las comunidades hacernos preguntas cuestionar esto que estamos usando todos los días y bueno y empezar a pensar cuáles son las tecnologías que podemos desarrollar yo tengo o sea soy como muy pesimista muchas veces pero al mismo tiempo me parece que hay una gran movida en torno a generar desarrollos por fuera de estos monopolios que obviamente son más chicos no son masivos pero bueno tenemos un rol importante ahí a la hora de fortalecer estas redes de hacerlos conocer me parece que puede ir por ahí también ¿no? el desarrollo de una mirada crítica poder acompañar a las comunidades por ese camino totalmente si el desafío es eso por sobre todo porque estos emprendimientos de cooperativas organizaciones del sur global que buscan soluciones tecnológicas desde nuestras propias realidades el desafío es altísimo los costos son altísimos entonces sabemos que nunca va a ser de buenas a primeras la más linda de todas probablemente tenga problemas de accesibilidad existan muchos botones porque todos queremos que sea tan importante en esa plataforma en esa aplicación y que creo que ese acompañamiento debe ser sistemático es decir me bajé la aplicación y nunca más uso le hice el aguante a la cooperativa o la empresa local sino de que también nos pongamos el esfuerzo de poder usar esas aplicaciones y reportar todas las veces que encontremos algún error para que esa plataforma vaya mejorando con el tiempo y que con el tiempo pueda ser una importante competencia de estos monopolios pero son procesos muy largos y hay que tener mucha paciencia por eso la comunidad de testeo que es generalmente voluntaria es muy importante para poder bueno seguir en acompañar en estas soluciones desde el sur global no sé si alguien quiere más compartir algo y vamos a ir cerrando yo te dejo la palabra Edu para que vos des el cierre gracias yo creo que realmente bueno primero que nada estoy demasiado feliz porque más allá de que si bien había como un bloque de cierre de preguntas me encantó de que haya sido muy interactivo verdad eso siempre es un desafío en esto y ustedes así se apropiaron de la plataforma levantaron la mano interrumpieron eso así realmente les agradecemos mucho porque es lo que hace que realmente sea interesante en términos de la interacción verdad y que nos ha pesado verdad entonces yo creo también que en honor al tiempo podemos ir cerrando recordarles que les vamos a enviar un correo el lunes con todas las cuestiones para que ustedes se puedan volver a conectar tenemos dos excelentes panelistas de Perú y Brasil entonces si bien no hay ningún Brasil parlante excepto Vanessa que me parece que dijo que vivía en Brasil un tiempo o no sé si me imaginé así que por ahí un poquito vos hablarás pero ahí vamos a meter un portuñol probablemente así que nada les esperamos a todos y volver a agradecerles nada más agradecerle a Mari también verdad súper buena presentación súper clara me encantaron las preguntas así que nada estamos en contacto y que tengan un recontra lindo resto de viernes chao 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 que estén bien